Venga, vamos a dar por comenzado el torneo. Venga, lo voy a dar ya por comenzado. Empezamos. Vale, aquí ya estamos. El torneo da comienzo justo en este momento. Y somos al final nueve participantes. Gesu, que juega MGF, no sabemos qué es. Los mazos son públicos, ¿vale? Lo sabemos lo que juega todo el mundo. Discontroller con Mono White Devotion. Electribyte con Gruul. Rouget juega a Sperdum. Por cierto, Rouget no es Vástago, pero se ha apuntado canjeando 20.000 puntos del canal de Vástago. Edson Peralta con Dimir Control. Wilson Becerra con Dimir de Keo incompleta. Edoshi con Obos Aventuras. Mufa con Mono Black Devotion. Y yo, que juego también una Mono Black, pero de control. Más sencilla, más tradicional, con Ugin y esas cositas, ¿no? La llevo jugando toda la semana. Así que ya sabéis un poco de qué va el tema. Bueno, pues estos son los nueve participantes. Va a haber un buy por ronda, ¿de acuerdo? Es sistema suizo, es decir, tipo liguilla. Cada ronda iremos jugando contra un jugador. Y bueno, básicamente al final, como somos nueve jugadores, el que gane las cuatro rondas, son cuatro rondas, va a ganar el torneo. Algo sencillo y tal, ¿no? Venga, acción, primera ronda, sin ninguna cuestión. Está todo el mundo en el chat. Sí, sí, tío, Medes. El que llegó a top 1200 el 1 de diciembre tiene que jugar todos los días. Sí, es que es un desastre, eso no. De hecho, el que quedó top 1, el número 1 del mundo, el primer día, en Mítico, el que hizo top 1 el primer día en Mítico, el día 1 de diciembre, ese seguramente se haya quedado fuera de... Si no siguió jugando, se habrá quedado fuera de 1200, lo cual no tiene ningún tipo de sentido. Venga, va, acción, nueva ronda, pum. Tenemos primera ronda, 50 minutos para jugar, yo me enfrento a Electribyte, tenéis los códigos de jugadores por aquí, ¿vale? Discontroller se enfrenta a Emufa, Edson Peralta se enfrenta a Wilson Becerra, Jesús, que se enfrenta a Ruge y Edoshi. Lo siento, te ha tocado el bye, es una lástima, no puedes jugar, pero tienes una victoria ya en el bolsillo, así que tampoco está mal. Es 2021 ya en Ulaanbaatar, la capital de Mongolia, de donde es The Who, uno de los grupos de música favoritos de Jesús. Ayer canté la canción de The Who, la de Yu, la canté en directo, si no lo visteis, os lo perdisteis. Vale, perfecto, Alberto, Alberto ya se ha registrado en Streamluts, perfecto, ya tienes tu cofre de regalo por esa suscripción, muchísimas gracias por la suscripción y suerte con ese cofre. Venga, voy a jugar contra Electribyte, directamente voy a retarlo, que estará por aquí, efectivamente, desafiar, partida de torneo, estándar tradicional. Vamos a ello, suerte a todos los que participáis en el torneo, todos los que hacéis en el directo, muchísimas gracias, y bueno, espero que disfrutéis de un gran evento y de un gran torneo. Perfecto. Bueno, Black Control, y a ello. Mucha suerte, Electribyte, no me miréis la pantalla, por cierto, mientras jugamos, seramos un poquito justos. Si ganase yo el torneo, que va a ser muy difícil que lo gane dos semanas seguidas, el premio del torneo, ya sabéis, estos Pacto Exile Foil y este Arbitro Lenino Foil en japonés, quedarían acumulados para la semana siguiente. Salimos nosotros, y la mano es bastante buena, bastante buena. Gruul es nuestro peor peirin, por cierto, Gruul nos suele ganar, pero tenemos una mano inicial muy buena, generalmente turno 2, turno 3, turno 4, voy a salir con el mana negro girado, ¿vale? Porque esta tierra entra girada si no tengo un pantano, y no lo tengo. Vale, sale con una buena salida. Vamos a ver si tiene un Cromlech en mano y se lo quitamos ya. Ahí está, el Cromlech es la carta que más daño nos hace de todas, sin ningún tipo de duda. Pero tiene otra bestia enamoradiza. Joder. No nos lo pone fácil, ¿eh? Muchos bichos y muy peligrosos. Y no tenemos tanto Remobile como para responder a todo. Le quiero quitar el Cromlech, pero tampoco tiene... Tiene solo 3 tierras... Está difícil. Le voy a quitar la bestia enamoradiza, ¿eh? Le voy a quitar la bestia enamoradiza, y el Cromlech intentaremos quitárselo más adelante con esta carta, con la pesadilla del espez que vamos a jugar ahora. Ese es el plan, ¿vale? Ese es el plan. O sea, yo le habría quitado el Cromlech, ¿vale? Pero es que, fijaos, tiene mucha pegada. Tenía otra bestia enamoradiza en mano, tiene el enano, el caballero de fronterroca, la bestia buscada... Mucha, mucha pegada, mucha pegada. Así que le tengo que quitar uno de los bichos, si no era demasiada presión. Nos robamos un Uguín tempranero. Por cierto, tenemos que robar tierra el siguiente turno. Aquí nos pega de tres, vale. Bueno, si robamos tierra... Si robamos tierra y podemos hacer el simulacro solemne... ¡Oh, qué suerte! Aquí hemos tenido un poquito de suerte. Bueno, tiene dos Cromlech. De hecho, si roba un bosque, nos puede jugar el Cromlech. Creo que nos va a acabar clavando el Cromlech. Esto es par, esto es par y esto es impar. Podría tirar el acontecimiento de extinción impar para matar solo una bestia enamoradiza que ni siquiera nos puede atacar. Creo que me la tengo que jugar un poquitito. Voy a jugar el simulacro solemne. Y si hace bosque Cromlech, pues perdemos. No pasa nada, es un emparejamiento muy complicado para nosotros. Asumo perder la primera partida. Vamos a ver si nos roba esa tierra justo ahora. Y aún así, nosotros todavía tenemos que robar algo bueno, claro. Aquí el bloqueito, el simulacro solemne ya ha hecho su trabajo. Vale, nos hemos robado los dos a cerrarse al polvo. Vale, 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 bien. ¡Oh, qué suerte! Hay que quitarle el Cromlech. Hay que quitarle el Cromlech. Nos va a hacer, si roba tierra, bestia buscada o garruk, lo cual nos va a hacer un poquito de daño. Pero pensad una cosa también, que tenemos dos a cerrarse al polvo que pueden convertirse en alguna vidilla o en alguna carta extra que robemos. En respuesta al Cieno Carroñero, nos vamos a exiliar nosotros el simulacro solemne para ganar tres vidas. No robo carta, pero gano tres vidas y no crece su Cieno Carroñero. Y él no gana la vida. Bueno, la vida no es importante. Lo importante es que no pegue tanto. Así que volvemos a subir a 21 vidas. Y si hace bestia buscada, qué lástima que no haya jugado a la cuarta tierra porque le hacíamos dos por uno al Cieno y a la bestia buscada. Tampoco juega el garruk, también eso está bien. No está mal este robo, ¿eh? Lo juego antes de que ataque. No me importa comerme un ataque de 6. Prefiero dejarle... Que es un cebo, ¿vale? Es un bite. No ha sacrificado, cabra, ¿eh? Lo quiero como bloqueador. Quería o bloquear o que me diese tres vidas y una carta. Ha sido listo y no lo ha hecho, ¿eh? Si yo hubiese querido que no me lo girase, lo habría jugado después de la fase de ataque, ¿no? Pero era un bite, era un bite. A ver si lo engañábamos. Ah, bueno, tiene el Cieno Carroñero, nos va a quitar la frase del polvo. Pero bueno, como tenemos otro en mano, tampoco pasa nada. Ah, por cierto, si robásemos... ¡Guau! Si robásemos la sierpe de la masacre, lo matábamos de un golpe, ¿eh? Bueno, nos falta un pantano más, por cierto, para eso. Probamos con el segundo, ¿no? Aquí ya pego, ¿eh? Nos quedan 19 vidas. Yo creo que aquí ya vamos a atacar. No nos va a matar de un ataque él, aunque robase una filoascua. Bueno, necesitaría robar una montaña y una filoascua. Es que aquí atacamos porque matamos el siguiente turno. O sea, ahora ya sí. Y Tuki Uzumaki, muy buenas, con la carta de Gatwick, el machito. Dice, gracias por este año de Magic, seguiremos en 2021. Muchas gracias por el apoyo y eso espero que salga súper bien todo el año. Mira, aquí ha sido listo. Yo creo que me está oyendo. Electrivate es un tramposo. Pero ya me lo conozco yo de otras ocasiones. Bueno, no he dicho nada, no he dicho nada. No voy a poner, no voy a decir que me está haciendo trampas sin saberlo. Solamente porque ya lo he dicho como juega, si el peda la vasaca lo lo reviento. Supongo que, a ver, ayer lo comenté 50 veces en directo, así que Electrivate ya lo sabe, ¿vale? Corrijo. No voy a decir que me está haciendo trampas. Vale, aquí ganamos ya la partida con este acontecimiento de extinción a carta par. Bueno, ganamos la partida. Aquí me estoy flipando un poco. O sea, no hemos ganado, pero vamos por el buen camino de ganarla. Pues un pairing muy complicado, muy complicado. ¿Pero sabéis por qué hemos ganado? Por los quitacartas. Y Hugo de C, sin mensaje. Bueno, muchas gracias por gastar la carta del perrito, que es de mis favoritas. Vamos a robar carta extra con esto. Esto arrolla, por cierto. Vamos a robar una cartita extra, como os decía. De mi cementerio exiliamos una carta cualquiera. Para robar carta, ya digo, un Removile nos vendría genial. Ha salido el Removile. Y lo vamos a gastar, supongo. Lo dejamos a dos. Madre mía. Esto no suele pasar que la Monoblack Control gana atacando ahí de 8 en 8 con el troll del puente. Ha sido muy gracioso, la verdad. No, no, no he dicho... O sea, lo que decía antes de que... Ah, Electrival no está haciendo trampas. Nada, mentira, mentira. No nos habrá hecho trampas. Simplemente él sabe que este mazo lleva sirpe de la masacre y por eso ha preferido que sus cabras muriesen y no lo permitiesen. Hay que llevar Nigromencia para matar los... Bueno, para quitarle los Kronblitz. Hay que quitarle los Kronblitz, ¿vale? Ya lo he estado probando esto, además ayer nos funcionó bien. Y hay que meter un par de Verdictos de las Sombras porque juega muchas criaturas pequeñas y al final esta carta es muy buena contra él. Y hay que meter las intervenciones de Erevos porque matan bichos y ganan vidas. Son bastante buenas, ¿no? Creo que hay que quitar demasiadas cartas. Vamos a quitar... Fíjate, la carta que nos ha dado la victoria, el troll del puente traqueteante lo voy a quitar. Voy a quitar una sirpe de la masacre. Voy a quitar un Ukin. Vamos a dejarlo en tres. Vamos a quitar... Un acontecimiento de extinción porque hemos metido más Remóvel para compensar. Voy a quitar un Tomo Pierdementes que es un poco lento contra él. Y no quiero robarme demasiados. Y los Aferasa del Polvo contra él no sirven. No son específicamente buenos, así que nos han ayudado un poquito, pero los vamos a quitar. Bien, vamos con ello. Lo que he hecho es meter un montón de Remóvel y quita cartas. Buenas, Bureixo, ¿qué tal? Bienvenido. Pues aquí estamos jugando la primera ronda. Me ha tocado contra Electribyte que está jugando Grul Agro. Vale, muy buena mano. Tenemos Remóvel de turno 1, Remóvel de turno 2. O sea que para frenar el principio su salida fuerte ya tenemos cartas. La cuestión es que el mazo Grul lo peligroso no es la salida inicial. Lo peligroso es lo que va a venir después, más adelante, ¿no? No lo voy a matar el 1-1, ¿eh? Voy a guardarme esto para, si juego con bicho de coste 2, matarlo ahora. Y David Picks, nuevo seguidor, muchas gracias. Y Hugo DC ha canjado la carta, lo puse sin querer y me hice 7-2 con Monoblue Tempo. ¡Oh! ¡Enhorabuena! Ese 7-2 ahí con Monoblue Tempo. Obviamente esto va para el Cino Carroñero. Easy peasy. Da igual la tierra que juguemos, sinceramente. Pero las dos siguientes tierras que hay que jugar son estas dos. Bueno, esta no corre prisa hasta el turno 5. Realmente. Nico DCS, muy buenas. Cainedo, muy buenas tardes y buenos días a todos los que estáis entrando. Ya casi 200 personas en el directo. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Me hacéis muy feliz. Espero que os guste el torneo. Deje un nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Joder, me dejo 3 swings y me salen 2. No hay ningún tipo de discusión. Hay que matar a la bestia enamoradiza para que no pueda jugar el Cromledge. Nuestro máximo enemigo. El Cromledge, el Cromledge es nuestro máximo enemigo. Si conseguimos quitarle el Cromledge... Vale. Tierra girada, el elefante. Qué raro que no haya jugado el elefante como bicho, ¿no? Qué raro que no haya jugado el elefante como criatura. Vale. No tenemos nada contra Garruk, de momento. No debería darle más 3 más 3 porque se lo puedo matar en respuesta. O sea, es algo que no debería haber hecho, ¿vale? Darle más 3 más 3 no es buena idea porque lo que puede ocurrir perfectamente es que te lo maten en respuesta y has perdido totalmente el turno y esas cosas, ¿no? Y... Yuge, 81, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. De hecho, es lo que le va a ocurrir este turno. Si lo vuelvo a hacer, tenemos la intervención de Eregos para encima ganar un montón de vidas. Yuge, muchas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime. Primer mes, bienvenido. Me alegra un montón, muchas gracias. Voy a regalarte un cofre de Streamluts de la colección básica. Veo que no tienes cuenta en Streamluts, o al menos no con ese nombre. Así que te voy a mandar un mensaje privado a través de Twitch, ¿vale? Para que te registres en Streamluts y te regale un cofre de Streamluts de la colección básica si quieres. Muchas gracias. Electribate se habrá que ir pensando, ¿viste? Porque para la prioridad. Oy, 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 oy. Y le da el más 3 más 3 a la bestia buscada. Craso error, amigo. Crasísimo error, de hecho. Aquí acaba de perder muchísimo. Porque yo gano 4 vidas y el pierde la bestia buscada, el más 1 del Garruk... Bah, todo. Ojo al menos 7 del Garruk, ¿eh? El menos 7 del Garruk también nos gana. Si hace el menos 7 del Garruk, perdemos la partida. O sea que tenemos que encontrar un removal para ese Garruk. Ya. Lo podemos matar... Bueno, podemos bajar contadores con los yermos reptantes, ¿eh? Es que este juego me odia. Este juego me odia. No puedo permitir que eso suba, ¿vale? Este juego me odia porque me ha dejado 3 sub-ins que no son muy buenos contra Grul. Porque con que robes uno es suficiente, pues me he robado los 3. Uf, otra bestia buscada. Tenemos 7 tierras, ¿eh? Si robamos... Ah, no, tenemos 6 tierras. 6, 6, 6, 6. Aquí nos comemos 8 de daño. Se nos complica un poquito la cosa. Vamos a adivinar. Vale, un removal. Nos lo vamos a quedar. Venga, juego tierra. Nos quedan 8 de vida. 4 y 3, 7 de maná. Voy a robar antes de hacer nada, antes de tomar esta decisión. No nos da para los dos hechizos una lástima. A ver, ojo. Podríamos hacer el remordimiento angustioso por si tiene el Cromledge. Podríamos hacer el remordimiento angustioso por si tiene el Cromledge y matar solo el token 1-1. Pero creo que no es buena idea. Creo que es un poco arriesgado. Así que voy a matarle simplemente a la bestia buscada. Porque si roba... Si tiene filoasco también... Bueno, claro, si tiene filoasco se la quitamos. Pero puede tener filoasco y Cromledge puede tener las dos cosas. Va, venga, vamos a matar a la bestia buscada. Va, venga, va. Es lo que hay. Le puede dar más 3, más 3 al token. Jugar tierra y bestia y Cromledge igualmente. Así que bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos que robar tierra, por cierto. Si no robamos tierra no podemos jugar el Ugin. Vale, otra vez más 3, más 3. Nos quedan 8 vidas. Filo, ascoa. No sé si tendríamos que haber hecho quizás el remordimiento angustioso. Pero... Venga, una tierrecita por favor para no perder. Tierra y ganamos. Tierra y ganamos. No es una tierra. Creo que perdemos. Hay que hacer esto. Robar una carta. Y que sea un anticriaturas. Qué mala suerte. Nos hemos quedado a un mana de Ugin. A un mana del acontecimiento de extinción. Qué rabia. Qué pena. Hemos estado cerca. Hemos estado muy cerca esta partida a ganarla. Nunca sabremos si a lo mejor haciendo el quitacarta sabríamos ganar la partida o no. Nunca lo sabremos. Desgraciadamente. Bueno, a ver qué mano tenemos. Lleva bestias buscadas. El veredicto no es bueno contra las bestias buscadas. Aún así sigue siendo suficientemente bueno, yo creo. Venga, vamos a jugar tal cual estamos. Ha tenido ahí un poquillo de suerte. Teníamos muchos outs. Así que, venga, va. Buenas, Bauti. Buenas, Dieguils. Buenas, JaviSR. Buenas, Maimo. Yolito, David. Bueno, Yuge por la suscripción y todo. Y el follow. Muchas gracias, NicoDCS. Bueno, un saludo enorme a todos los que estáis en el directo. Muchísimas gracias por estar ahí. Espero que lo paséis súper bien. Y Nailaiki. Muy buenas, Nailaiki. Ahora ha terminado el juego 2020. Ahora toca pasárselo a New Game Plus. Ya se acabó el 2020. Ahora viene el 2021, que es la expansión. ¿Pero qué es esto? Cero tier. Pues hemos perdido la primera partida. O sea, hemos perdido ya la ronda. Que hace Mulligan a 5. Es imposible ganar con un Mulligan a 5 a ese mazo. Venga, nos la quedamos. Nos la quedamos. Tenemos Removall. Quita cartas. Un poco más. Una anticreatura es que posiblemente no podamos jugar. Tenemos que volver dos cartas. Estas dos hay que quedárselas, yo creo. Esto fuera. La verdad es que da igual esto o que no. Y vamos a quitarnos uno de los pantanos. Mulligan a 5. Parece en mis manos me tocó hacer Mulligan a 3, dice Nailaiki. Sí, no se puede ganar siempre. Ey, Seris Miguel, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Mala suerte este Mulligan a 5. Mala suerte la partida anterior. Pero a ver, es Magic. En Magic hay que jugar muchas, muchas, muchas partidas. En algunas tienes mala suerte, en otras tienes buena suerte. Y esta ha sido una de esas de mala suerte. No me puedo quejar tampoco. Vamos a ver qué es lo que juega. No juega nada. En cuyo caso yo tampoco juego nada. Prefiero robar una carta con el tomo. El tomo que me da algunas cartas extras. Pensad que hemos hecho Mulligan a 5. Si puedo compensar con el tomo algunas cartas que he perdido al hacer Mulligan a 5, lo vamos a agradecer. Venga, una tierra. Perfecto, para poder hacer el simulacro. Bien, bien. Tenemos bastante Removal. Vamos con el simulacro más ventaja de cartas. Vamos a intentar rehacernos en esta partida a base de robar cartas extras. Con simulacro, tomo, etcétera, etcétera. Quizás hago adivinar una vez al menos, ¿no? Esta vez a lo mejor sí que hago adivinar. A ver si robamos una tierra para poder hacer sed el jefe de sangre pagando 4 y robar carta extra con el tomo. Él ha salido lento, ¿eh? O sea, ojo, su primera jugada ha sido gigante aplasta huesos de tercer turno. Mucha pegada. Y Pablo8, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Estamos forzados a bloquear ahí. Voy a adivinar, yo creo, antes de robar la carta. Si me deja el juego. No me deja. Magicarena. Welcome to the new world. Vale, pues... Es que cuando las habilidades son tuyas, a veces no te deja. Voy a echar el simulacro hacia abajo a ver si robamos tierra para poder hacer doble hechizo, ¿vale? Bien, y encima de ganar vidas, perfecto. Bueno, doble hechizo, ya me entendéis. Vamos a matar la bestia buscada. Es posible que nos haga tierra cromlets, pero mira, podemos robar una carta con el tomo pierdementes. Y bastante bien, ¿no? No está mal del todo. Estoy aquí dando un cofre de string nuts ahora que me acabo de dar cuenta. Más cuatro de daño. Más tres de daño, quiero decir. Vale. La buena noticia es que le mataremos el único bicho que tiene en mesa. No entiendo por qué no pone tokens. Debería poner tres treses. Ahora me está rayando y lo pondrá. En lugar de dar más... Es un error darle más tres, más tres. O sea, llegar al menos siete es súper complicado. Ahora es poner el token. ¡Qué casualidad! Joder, es un poco canto. Bueno, no digo nada. Será casualidad simplemente. Nigromencia. No era el robo que quería justo ahora, ¿eh? Vale, tres y cuatro siete de mana. Nos vamos al hoyo, ¿eh? Es que estamos tan muertos. Hagamos lo que hagamos. Tenemos siete de mana, ¿vale? Si en los dos siguientes turnos robásemos una tierra y un Ugin, la cosa cambiaría. Si tiene filo a oscua, perdemos. De hecho, perdemos si tiene filo a oscua. Así que da un poco igual lo que hagamos. Vamos a hacer esto. Le voy a matar al gigante aplasta huesos. Nos hace dos daños. Ya sé que nos hace dos daños, pero reduce las posibilidades de... Espérate. Le puedo matar esto también. No sé por qué no lo había pensado en matarle... Porque estaba pensando... O sea, a ver, sinceramente. No había pensado en matarle el token porque estaba pensando en gastar la sed del jefe de sangre en matar el Garruk. Pero claro, me acabo de dar cuenta de que esto está bien también. Ah, venga, sí. Venga, vale. Estaba pensando en matar el Garruk con la sed de sangre. Me había obsesionado con ello. Y no estaba pensando en matarle el token 3-3. Claro, me quito todos los problemas. A ver si pone token. No creo que ponga token. Ya digo, si robamos tierra a Ugi en la partida la hemos ganado. Después de un Mulligan a 5. Tenemos dos cartas que no valen de mucho ahora mismo. Tierra, tierra, tierra. Por favor, la tierra que no me diste la partida anterior, dame la hora. Tierra, por favor. A veces Magic es justo. A veces Magic es justo. Ahora hace bestia buscada y nos mata. O sea, nos mata el Ugin, nos mata a nosotros, vamos, y al Win. Si no hace bestia buscada, pierde, claro. 3 y 4, 7 de maná. Nos mató el Ugin igualmente. Oh, qué bueno, qué bueno ese posadero. Me viene genial porque así tenemos ya un objetivo para la PSD del Spez. Y voy a decir Cromledge, que es la carta que nos gana. Ah, tiene una filoasco en mano. Biblioteca. 1, 2. Solo lleva dos Cromledge. Vale, pues fuera Cromledge. Oh, qué tensión, qué tensión. Le quitamos la filoasco, bueno, la jugará, digo yo, simplemente, ¿no? La juega, así que no se la quitamos. No la juega. Bueno, puede jugar a velocidad instantánea, que tiene destello, ¿eh? Si no la juega, bien, bien jugado. Gracias por no jugar la filoasco a velocidad instantánea o Electri-Bite. Voy a robar una cartita. Esto se ha ganado, se va a... Mulligan a 5, ¿eh? Hemos ganado con Mulligan a 5. Vamos a empezar a atacar ya con las tierras y a robar cartas extras. Por la tierra que nos hemos robado, si no, perdíamos aquí. Se ha robado muchas tierras él, yo creo, sí. Voy a hacer el login, ¿eh? O sea, ya sé que matamos pegando con las tierras, pero... Madre mía. Madre mía, qué tensión. Vaya partidaza. Mulligan a 5, ¿eh? Hemos tenido suerte en esta partida. ¿Veis la mala suerte que me quejaba yo en la segunda partida? Hemos tenido buena suerte en esta tercera partida. Él ha salido muy lento. Y creo que las decisiones que hemos ido tomando... GG. Las decisiones que hemos ido tomando de ventaja de cartas. Os he dicho, vamos a intentar robar con el tomo. Vamos a intentar robar, 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 desarrollar la partida. Simulacro, tal. Al final, hemos tenido suerte. Maldito Suffler. Aún así, no tiene de qué quejarse porque me he hecho Mulligan a 5. O sea, que yo también tendría derecho a quejarme bastante, ¿no? A ver, que responda por aquí cosillas de preguntas. Vale, Xavi Yuge. Te paso tu cofre de Stringless, ¿vale? Xavi, muchísimas gracias por la suscripción. Vale. Perfecto. Ya lo tienes, Xavi. Muchas gracias por la suscripción. Cofre de Stringless de regalo de la colección básica por esa suscripción. Y, venga, vamos a rellenar aquí los datos. Perfecto. Vamos al torneito. ¿Cómo hemos quedado? He ganado yo 2 a 1, ¿verdad? ElectriBite. Vale. Validación. Sí. Entonces, ahora queda que ElectriBite lo valide. Vale. Tenemos Jesu. ¡Ey! Enhorabuena, Jesu. Muy bien. Jesu ha ganado 2-0. Arrugé. Validado. Discontroller. Pierde contra Emufa. 1-2. El chico maravillas. Emufa. La joven promesa del Team MagicBlockTK. Bueno, pues lo válido. Los dos han coincidido en el mismo resultado. Perfecto. Ahí estamos. Vale. De acuerdo. Nos falta solamente una ronda por saber. Edson Peralta contra Wilson Becerra. Cuando lo tengáis, poned vuestro resultado. Perfectísimo todo. Está yendo de lujo. Muy rápido. Muy fluido. Muy bien. Sí, no hace falta que pongáis los resultados en el chat. Si no queréis de... En el chat de Discord de los vástagos. De acuerdo. A ver cómo estoy yo en el perfil. Es que esto cae rapidísimo. ¿En qué puesto estaba cuando empezamos el directo? 810 o así, ¿no? Es que cae rapidísimo. Quedan 4 horas. 842. No llego, ¿eh? No entro. Mira, si no entro en el top 1200. Después estar ayer a estas horas en el top 400. Es que este ranking hay que cambiarlo. Ey, MAUW12. No, seguidor. Muchas gracias. Bienvenido. A ver, el maldito dice. El otro día me compré mi primer sobre Jumpstart y me salió Muxus. Qué suerte tenías antes de que lo prohíban. Ey, Liesone. Nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido. De todas maneras. Muxus se juega en algún formato físico. O sea, es decir, en Magic se juega en Magic Arena, pero solamente en histórico porque solo es legal en histórico. En histórico lo van a prohibir. Por seguro. Ya estoy empezando a ver versiones por ahí. No me quiero adelantar a los hechos, pero ya estoy empezando a ver versiones de Muxus que llevan otros colores para meter el Muxus en juego antes y mejor. Ya os lo voy avisando. Ey, Celta Draco. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me alegro mucho de verte por aquí. Por cierto, allí... No, claro. Allí son nueve horas antes que aquí, ¿no? Pues muchas gracias, Celta Draco, por pasarte. Qué madrugadora. Véndelo que para una pasta. En Legacy se puede jugar, pero... Se puede, pero se juega. ¿Se está jugando Muxus en Legacy o en algún formato? Ey, hi. Muy buenas. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Dice el maldito. No me sirve de mucho ya que mi tienda local no hace torneos. Solo le sirve para venderlo. Pues nada, véndelo y saca dinero. Ahí está. Fresquiviris, fresquiviris. O guárdalo para tu mazo de goblins de amigos. El Muxus creo que no se está jugando en físico. Aunque en moderno podría ir en una monorret goblins. Claro, si por poder podría, lógicamente porque es un goblin. La cuestión es... No se juega, me extraña. Ni en Legacy, ni en Vintage. Ojo, en Vintage. Te pueden meter un Muxus de primer turno. Mana, Loto, Mux, Ritual, Muxus. De primer turno. Electribai dice que sí que lo ha visto en Legacy. Celta Draco, las 7 y media de la madrugada. Madre mía, qué madrugadora eres. Kakaroto. Bienvenido, un saludo. Feliz año. Muchas gracias por pasarte por aquí. Es que está pensando... Me he puesto, no sé... He dicho Kakaroto y me ha salido la vena vegeta y ya te iba a insultar. Kevin Jair, muy buenas. Bienvenido. Ah, mira. Kevin Jair está viendo el stream con un caféito. Un café, tranquilamente, ahí. Corazones para todo el mundo. Hey, Galo. Buenas tardes. Cheloip. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Pk78. Muy buenas. Naila Iki también. Bienvenido. Madre mía, cuánta gente entrando al directo. Voy a poner otra vez el torneo adelante, ¿vale? Para que lo tengáis en mente. Y vamos a recargar. A ver si pone el último resultado. Oh. Pendiente. Cuidado. Bueno, como yo sé que he ganado Electrivate, lo voy a validar yo manualmente. Porque Electrivate no lo ha validado todavía él. Vale. Porque yo puedo, porque soy el administrador. Nos falta únicamente el resultado de Edson Peralta contra Wilson Becerra, que estarán jugando en partida. Les quedan todavía 20 minutos. Por cierto, si se acabase el tiempo, cosa que dudo mucho, no daríamos tiempo extra, ¿vale? El jugador activo acaba su turno y cinco turnos después, ¿vale? José Firot, muy buenas. Gracias por lo de voz sexy. No tengo la voz de Volk. Volk es sexy en todos los sentidos. Volk creo que no está hoy. Creo que no podía. Muchos compromisos estos días, ¿verdad? La gente. Noche vieja, navidades, esas cosas. Pero Volk es la voz sexy. Y el rostro sexy del Team Magic Lofteka. Por supuesto, ojalá tuviese esa voz y ese cuerpo sexy. Ey, Samurai, muy buenas. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, de momento yo he ganado la primera ronda. También ha ganado Emufa. También ha ganado Jesu. Y nos falta por saber únicamente el resultado de Edson Peralta y Wilson Becerra. Bueno, Edoshi también ha ganado. Que le ha tocado jugar contra Vay, que es el rival más fácil. Es más fácil incluso que Sparky. Oh, Coldo dice que le tocó un Jace the Mind Sculptor Foil. ¡Qué suerte! Ey, Shus Michael, muy buenas. Bienvenido. ¿Cómo estamos? Ya os digo, este sistema, este sistema de Glico 2 que utilizan para esto es una basura. O sea, no puede ser que en unas pocas horas tu ranking, que es a nivel mundial, ¿vale? O sea, hay cientos de miles de jugadores jugando en este ranking, que tu ranking pueda fluctuar en unas pocas horas 200, 400 puestos, para arriba, para abajo. Una derrota te hace caer 300 puestos, una victoria te hace subir 100. Es que no tiene sentido, es que ningún juego es así. En un juego normal no ocurren estas cosas. Es lo que decía antes. Imaginad que en el League of Legends... Ey, Irving, en mayúsculas, ¿tu opinión qué deck es mejor o más competitivo? ¿Big Red o Monoblack Control con Ugin? Creo que es más competitiva la Monoblack Control. La Big Red es más un Meme Deck. La Monoblack Control es que el color negro, es que el color rojo está en... El color rojo es el peor color de Magic, con diferencia. Eso es indiscutible, el peor color en todos los sentidos. Fijaos cosas que hace el negro, ¿vale? El negro interactúa con cementerios, interactúa directamente con criaturas y planeswalkers. O sea, ya hace 50 cosas que el color rojo no hace. Es más, por si le faltaban cosas al color negro, ahora también interactúa con encantamientos, ¿vale? Bueno, pues... Interactúa con contadores. Exilia cartas de mano o de cementerio. No solamente las quita, sino que las exilia. Destruye criaturas de fuerza dos o menos, exilia cementerio, quita cartas de mano... En una sola carta, dime el rojo, el rojo que tiene similar a una pesada de Elspeth. Ni de broma, nada parecido. ¿Cartas tan buenas como estas? Sí, el rojo tiene una, ¿vale? La roja, pero solamente hace daño. Esto destruye cualquier criatura. Y punto. Pagas cuatro y destruye una criatura. Aunque sea un 20-20, el rojo no. O sea, no sé. Es que el rojo no tiene nada en ningún sentido. Luego, fijaos en las tierras. O sea, me refiero a la tierra negra. Esta. El castillo de Nimboscuro. Imaginad que... O sea, comparad el castillo de Nimboscuro con el castillo rojo. El castillo rojo es bueno, pero en un mazo muy específico de muchas criaturas y en un momento concreto. El castillo de Nimboscuro es brutal en cualquier mazo. Es una carta salvaje. Es loquísima esta carta, ¿no? El color negro es infinito. Y luego ya no hablemos del banquillo, ¿no? Tienes acceso a coacción, nigromencia, veredicto de las sombras, intervención de Erevos... Obviamente la versión roja es buena. La versión roja de Ugin, la monocolor roja, la Big Red, está bien. Pero es que la Big Black es mucho mejor, yo creo. O sea, yo creo que el color rojo... El color rojo es un desastre. Es un desastre. Se limita a... Juega cuatro bichos chinches malos, ¿vale? Porque al fin y al cabo tú miras los mazos monorred y es que los bichos son asquerosos. O sea, son malos, quiero decir. No son bichos que impongan realmente. Campeón ferviente a cometer fogofilo. Estos son los bichos de coste 1 que tienen a monorred. Son súper mediocres. Bueno, mira, Dross está bien. Pero en el fondo no son tampoco nada del otro mundo. O sea, el color negro te los fulmina a todos. Los bichos verdes son siempre más grandes, por ejemplo. Los bichos blancos son más... Más recurrentes. Tienen más versatilidad. Más versátiles, diría la palabra. Y luego sí. Dicen, venga, va. Vamos a darle al color rojo una forma de que pueda ganar alguna partida. Le damos filoasco. Porque sin filoasco no ganaría ni una partida de nada el color rojo. Le dan la filoasco. Dicen, venga, para que no tengan ni pensar. Tú metes chinches en mesa. Las que se andan, da igual. Metes chinches estas o las que se andan, da igual. Si va a hacer lo mismo. Le metes filoasco, hay ganas. Y no. El rojo es lo peor. O sea, lo tienen totalmente maltratado. Y estoy súper indignado de que no se pueda montar un mazo rojo bueno. Y de hecho el mazo rojo, la big red, no es buena. Lo que es bueno es su guin. La big red, lo único que juega... De a ver si tengo una big red aquí. La big red... La big red no tiene casi nada de red. La big red lo que intenta es... Ganar unas viditas y robar cartas con una carta que se incolora. Acelerarse y ventaja de cartas con otra carta que se incolora. Y ganar con esta, con el Ugin. Ya está. O sea, es un mazo que sí, lleva un montón de cartas rojas para rellenar. Pero es un mazo de Ugin. En cambio la monoblack... O sea, comparad por ejemplo... El troll del puente traqueteante. O la sierpe rovante se llama. Con el buey de agonas. O con el gigante aplastabuesos. O yo que sé, es que no hay bichos en el rojo. Es que no hay bichos buenos. Fijas que bichos tenemos que llevar. Que no es malo el buey de agonas, pero tampoco es la bomba, ¿no? O esto igual está bien, pero... Son bichos que están muy por debajo en potencia de los que te puedes encontrar en el color negro. O sea, la roja es muy dependiente de Ugin. Y la negra no. La negra funciona por sí sola también, yo creo. Vamos a poner unas funditas rojas a este mazo. Esas mismas. Que lo tenía sin fundas. Sí, el gigante aplastabuesos es una gran carta. Es muy buena carta. Pero ya digo, que es que el color negro tiene cartas similares o incluso mejores. Lo estaba comentando. Es que la... Venga, gigante aplastabuesos. Muy buena carta. De hecho, es la imagen que he puesto del mazo. Hey, Adrián Suárez, nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido. Pero compárala con la pesidad del espez. La pesidad del espez hace tres cosas. El otro hace dos. Que están bastante bien las dos cosas que hace. Pero es que este hace tres. Y es una carta similar. Y es infrecuente. El otro es raro. O sea, un poco por buscar una equivalencia. Quería decir, mata a criatura de fuerza a dos o menos. O es más o menos lo que hace el gigante aplastabuesos con las criaturas, ¿no? Veo que es mejor. Bueno, no es mejor, ¿eh? Sigue siendo mejor el gigante aplastabuesos, yo creo, que esta carta. Pues que esta es muy buena, ¿eh? No sé qué opináis. A lo mejor opináis distinto. Es mi opinión. Yo soy muy amante del color rojo. Mi color favorito de siempre fue el rojo, ¿vale? Y me han gustado mucho siempre las estrategias mono red. Las big red, sobre todo. El caso es que en los últimos años el color rojo lo tienen denostado. Meten unas pocas chinches más buenas. O sea, mejores, peores. José Castro, muy buenas, bienvenido. Mejores o peores esas chinches que meten rojas. Pero al final todo se decide, ah, venga, tírale chispas a la cabeza, no pienses, tírale una filoasca a la cabeza, no pienses, y ¡beh! Sí, Ragen, efectivamente. Y eso es precisamente lo que te indica que el color rojo no está muy bien. El gigante aplastabueso se juega en todos los mazos con rojo. Porque es lo único que puede aportar el rojo. Es que no puede aportar otra cosa. Es que es la mejor carta roja. Sin contar la filoasca, lógicamente. Ey, Farpito. Nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Mira, Edoshi dice que él opina, yo también opino eso, que en el meta actual la pesadilla de Elspeth supera al gigante aplastabuesos. Puede ser. De hecho, a ver, ojo, que la monorred, la monorred agresiva, la monorred agresiva se juega a veces sin el gigante aplastabuesos, ¿vale? O sea, es bueno. ¿Dónde está la monorred agresiva? Y Irving dice, bien sustentado. Danny Boy, nuevo seguidor, muchas gracias. Bienvenido. ¿Dónde está la monorred agresiva ahora? No la encuentro aquí. La monorred agresiva, el año pasado, se llegó a jugar incluso sin los gigantes aplastabuesos, porque no compensaban. Tenía otra estrategia, otro plan. Y en Legacy, digo en Legacy, en histórico tampoco se juega mucho el gigante aplastabuesos. Claro que tampoco se juega la pesadilla de Elspeth. A ver, ¿qué pasa aquí con la ronda? 12 minutos y Edson, Peralta y Wilson Becerra siguen jugando. Nada, nos toca esperar todavía un poquito más, tranquilos, para que comience la siguiente ronda. Pregunta, Noibern, ¿qué tal va la monoblack control en estándar? Yo te diría que bastante bien. Ey, nuevo seguidor, o 2C no sé qué, muchas gracias, bienvenido, no sé cómo decir ese nombre. Es un código más que un nombre, ¿verdad? Vale, te comento. Esta semana, ey, Calvo Rogelio, muchas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime. Primer mes, bienvenido. Muchísimas gracias por el apoyo, espero que sea el primer mes de muchos, muchos, muchos más. Y como agradecimiento, te voy a regalar un cofre de Streamluts de la colección básica. Pero como veo, como veo que no tienes cuenta de Streamluts, o al menos no con ese nombre, te voy a mandar un mensaje privado a través de Twitch, ¿vale? Para que te registres en Streamluts si quieres, me digas tu nombre en Streamluts y te regale el cofre, ¿vale? Muchas gracias por la suscripción. Ey, el que lee, muy buenas, bienvenido. Pregunta de dos, ¿y cuándo empiezan los spoilers de Caldain? Mira, te comento. Empezaron, no sé qué día fue, el día 15 de diciembre hicieron los primeros spoilers. Creo que fueron el 15, el 16 y el 17 de diciembre aproximadamente, ¿no? Ya hicieron tres días de spoilers. Y se apagan esos spoilers hasta el 7 de enero, creo que es, ¿no? 7 de enero puede ser, creo que es el 7 de enero cuando vuelven otra vez. Se puede mirar, ¿eh? Lo podríamos mirar. Que sepas que mi spoiler es el 12 de enero, que estoy muy contento. Mira, Pablo Metal nos lo confirma, por cierto, un saludo que antes te vi. Y no me acuerdo de saludarte. Gracias, bienvenido. Nos confirma que es el 7 de enero, ¿vale? Cuando continúan con los spoilers. Sin embargo, estos días, la verdad es que se van filtrando cartas. Yo voy a intentar evitar las filtraciones. Es decir, voy a intentar no verlas y no hacerles publicidad, no hacerles eco. Creo que sería importante, es una cosa que también deberíamos hablar en serio. Deberíamos intentar evitar que las filtraciones se fil... No, ya no que se filtrasen, pero al menos sí que se propagasen. Porque hay mucha gente que no quiere conocer las filtraciones que espera. Quiere esperar al día en el que se publiquen. Y claro, me acabo... ¿Sabéis cuándo me he dado cuenta? Egoísmo puro por mi parte, lo siento, pido disculpas. Me he dado cuenta de que las filtraciones son malas cuando me han dado a mí una preview de una carta. El 12 de enero. Si mi carta se ha filtrado antes, pues claro, me va a fastidiar. ¡Ey, fresqueter! Felices fiestas parte también, bienvenido. Buenas, Iszipar, ¿qué tal? Sí, estamos jugando torneo de estándar. Joel Kiprune... ¡Oh, muchas gracias! Tengo a una cena en Five Guys y dice, espero que sea una buena expansión. Esperemos que sea una buena expansión, efectivamente. Que no esté rota, que no salgan cartas muy rotas, pero que salgan cartas divertidas. Es importante. Por cierto, el mazo de Panarmónico ya lo he estado probando y me lo he pasado. ¡Buah! ¿Veis? Está el Panarmónico. El Panarmónico. Una carta mala, pero divertida y que da juego increíble. O sea, no hace falta hacer cartas rotas para que la gente se divierta. Hasta luego, Lucas. Francisco dice, buenas domingo, he llegado tarde, pero he llegado, me he perdido mucho. Bueno, la primera ronda nada más, no te preocupes. Muchas gracias, Francisco, por pasarte. Y bueno, feliz año a todos los que estéis por aquí por el directo. Ares pregunta, ¿tú lo anuncias el 12? ¿A qué hora? No lo sé. Lo anuncio el 12. El día 12 es mi presentación de carta. Supongo que lo haré a la hora habitual a la que publico los vídeos. Que es a las 9 y media de la noche. O sea, 21 a 30. Hora de España, UTC más 1. Supongo que lo haré en el vídeo del día. Lo voy a anunciar en YouTube. Luego ya lo pondré en Twitter o en Facebook o lo que sea, pero lo anunciaré en YouTube. ¡Ey, Dreju! ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vas de ranking, Dreju? Vamos a mirar el ladder. ¿Has caído muchos puestos? A ver, Caise se ha puesto 152. Saakabi, 156. Tornado, 222. Dreju, 295. Guarninero, 449. Yo he caído. Me he hundido súper rápido hasta el 845. Rebeldo, 913. Rafa, 1200. Justo, 1199. Luis Fer, 1305. Oye, no está aquí Emufa. Emufa, tienes que utilizar la aplicación de Terhub para que te tengamos trackeado. Emufa está más o menos como yo. No sé si 100 puestos. A lo mejor está 900, 950, lo que sea. Naoki-kun, muy buenas. North Holcadas, bienvenido. ¿Cuánto queda de la Season? Pues aquí lo pone, 4 horas, 8 minutos. ¿Cómo se llama la aplicación? La aplicación se llama MTG Assistant. A ver si la podemos ver. El nombre en la pantalla. Aquí. MTG Assistant. Así se llama. La puedes descargar de Terhub. Bueno, buscadla. Google. Google es vuestro amigo. Emufa dice que está a 910. ¿Nos vamos a quedar fuera? Me pareció increíble. Que estaba ayer, a estas horas, el top 400. Y que me vaya a quedar fuera. Me parece increíble. Es una basura este sistema. Llevo todo el día despotricando del sistema. Me parece que es lamentable. Es de chiste. Es que es un chiste de sistema. Y Chicho Zar dice que esa app no la consigue poner en Mac. Seguramente no sea compatible con ese sistema operativo. Supongo, eh. O sea, es que no tengo ni idea de cómo funciona eso en Mac. Pero seguramente es que no sea ni compatible. A ver, dice Norfolkadas. ¿Pero esto sale en tus partidas o es solo para Twitch? ¿El qué? ¿A qué te refieres? La aplicación la tengo en mi escritorio. Sale. O sea, sobre Magic Arena si te refieres a eso. Jesús ha mandado a la cárcel al sistema. Joder, Jesús. ¿Cómo pongo eso en la cárcel? Venga, va. Lo voy a poner. Por ser tú, eh. Venga, va. Voy a poner el sistema a la cárcel. No sabremos si te refieres al sistema capitalista. Al sistema de rankeo de Magic Arena. Venga, queda muy poquito para la... Queda muy poquito para la segunda ronda. Buenas, Ads. ¿Qué tal? Bienvenido. La app. La app. No, no es de Twitch. Es de Magic Arena. ¿Vale? Te la descargas, la instalas y se te superpone en tu Magic Arena, digamos. Al sistema en general. Efectivamente. Y Yolky Prune indulta al sistema. Yolky Prune está a favor del sistema. ¿Eres la Matrix? Muy mal. Me parece muy mal. Venga, pues el sistema acaba de ser indultado y ya no está en la cárcel. Y... Naz... Nazter. Nazcter. Nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido. Y Jesús dice, es que decir ellos queda menos concreto. El Magic Arena está en la cárcel, creo. En nuestra cárcel. ¿Se sabe en qué fecha es la versión de Magic para Android? A la vez que el Diablo 4 lo han dicho por ahí. No, es verdad. No se sabe. Dijeron en 2018. Luego dijeron en 2019. Luego dijeron en 2020. Le han dicho que en 2021. Ey, codos. Nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido. Y digo lo de 2018 porque cuando anunciaron Magic Arena en 2018 dijeron que vendría en versión para móvil. Inmediatamente. Dijeron la palabra, la expresión, inmediatamente. O sea, que saldría primero para PC e inmediatamente para dispositivos móviles. De hecho, cuando lo anunciaron, fue en 2018, ¿no? A principios, en febrero de 2018 o así, lo anunciaron en Magic Arena. Creo que fue ahí. O fue a finales de 2017 incluso. No, no creo. Dijeron que saldría para PC y al poco tiempo ya para móviles. De hecho, salieron imágenes con móvil, ¿eh? Ey, Jesús dice, va a ser un lanzamiento conjunto con el MMO de Magic. No sería mala idea, pero no creo que vayan a querer pisarse los dos lanzamientos, ¿no? Ey, Hackpariax. Muy bienvenido. Feliz año nuevo también para ti. En 2077 junto al Cyberpunk. A ver, ¿terminamos ya la ronda o qué? Quedan cinco minutos de ronda. A ver, que es Magic Arena. Como no terminéis en cinco minutos, os pongo un empate 0-0 y fuera, ¿eh? Edson Peralta, Wilson Becerra. Vamos a ver si tengo noticias de ellos. Caballeras. No hay información de momento por sus partes, así que nada. Nos toca esperar. Ey, Joao. Caballero, bienvenido. Un saludo que nos ordena desde Costa Rica. Muchos costarricenses tenemos aquí en el canal, por cierto. Ey, el que lee. Feliz año también para ti. Muchas gracias. Sí, el maldito. Sí, salió el rumor de que iban a sacar una serie de Magic para Netflix. Pero bueno, cogedlo con pinzas. Es decir, no toméis muy al pie de la letra eso. Creo que la primera vez, lo digo siempre, creo que la primera vez que oí hablar de que iban a sacar una película de Magic fue en el año 97. Aún estamos esperando. Y eres ya en plan, tener hasta el director. Así que, lo de la serie de Netflix... Hay que esperar a que eso se confirme oficialmente por una fuente oficial, porque es que no hay ninguna fuente oficial que ha dicho nada al respecto. Ni Netflix ha dicho nada, ni Wizards of the Coast ha dicho nada, ni nadie oficial ha dicho nada. Son rumores. Pero os digo, llevan rumores de series y películas de Magic desde el año 97 y aún no salieron a 23 años. Hay mucha rumorología. A ver, cuando el río suena, es que agua lleva, como solemos decir, ¿no? Pero algo tiene que haber. Pero lleva viéndolo desde hace 23 años y no se ha materializado. A ver, es que Magic tiene un lore que es muy malo, ¿vale? Las novelas son malas, el lore es malo. Jesús dice, dadnos un like en Facebook al Team, habrá regalos, exclamación Team en el chat. No, es exclamación Team Facebook, perdón. Exclamación Team Facebook en el chat, para ver el enlace. Live action con Aron Fasenari. ¡Dios, Matthew! Matthew 84, vaya sustazo, me acabas de pegar. No me lo esperaba. Me lo esperaba más por la noche, no a mediodía. Ay, Dios mío, qué infarto me acaba de provocar. Espero que os haya dejado sordos y muertos a todos también, porque a mí me va a costar las luces, pero yo voy diciendo a un tiempo. Es una carta que voy a tener que acabar quitando. Cuando cumpla ya algún añito más, ya estoy al límite. Por cierto, Matthew 84, que ha empezado con los directos. O sea, que si queréis pasaros por su canal, podéis pasaros por su canal de Twitch y hacerle un pequeño follow. ¿Es Matthew-84? No estoy seguro si es Matthew-84. Voy a confirmarlo. Bueno, en cuanto escriba en el chat lo vais a poder ver, supongo. Correcto, sí. Matthew-84. Mira, Matthew es amiguete. Pongo su enlace en el chat para que le podáis hacer un follow directamente. Se lo ha ganado. Es el mayor comprador de cofres de los últimos meses. Muchísimas gracias. Así que qué menos que eso, ¿no? Además que nunca he tenido ningún tipo de problema a la hora de echar a alguien una mano para que empiece su canal, para que, yo qué sé, en lo que sea, en raids o en lo que sea, lo sabéis que siempre intento llevar a todo el mundo a comenzar. Y de los últimos años, sí, sí, hay un ranking. Deberíamos hablar de ese ranking, del ranking de cofres, de quién ha comprado más cofres del canal. Y creo que está, vamos a mirar, creo que está Nox Game, creo que está el primero. De todos los tiempos, quiero decir. Lo podemos ver aquí. El récord de cofres comprados de todos los tiempos lo tiene Nox Game, que ha comprado 780 en total. Muchísimas gracias, Nox Game. Matthew con 700... ¡Uy, estáis súper igualados! Matthew con 770 y Gesu con 743. Luego Discontroller, Volk, Zeltadraco, NeodFL, Electribyte... Muchísimas gracias a todos de corazón por la cantidad de cofres que habéis comprado. Luego los usuarios usando cartas, Jesús, el que más spamea cartas de streamers, digamos, que duplica el siguiente. Muchas gracias, Jesús, por mantener siempre activo el canal con tus cartas. Y Chet de la Croix, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Muchísimas gracias a todos, ya digo, por ese apoyo inconmesurable. No tengo palabras para describirlo. Muchísimas gracias. Y venga, a ver si termina esto. Quedan 30 segundos. Madre mía. Voy a tener que escribirles, ¿eh? Vamos a tener que escribir a estos a ver qué están haciendo. ¿A quién distraemos? ¿A Wilson Becerra o a Edson Peralta? ¿A cuál de los dos tengo aquí en mi lista de amigos? A ninguno. Genial. Han muerto. A lo mejor se han muerto delante del ordenador. ¡Eh! Ya lo tenemos. Y Jesús dice, ya volverá a ser el primero. ¡Muajajaja! No lo dudo. Muchas gracias, Jesús. Y muchas gracias a todos por los cofres. Vale, nos falta que valide Wilson Becerra, ¿vale? Ha ganado Edson Peralta 2-1 a Wilson Becerra. Pero los dos jugadores tienen que poner su resultado para confirmar que está bien, ¿no? Ey, Ragnarok. Gracias por el follow. Bienvenido. Es verdad, nos gustaría ver esa partida. Ojalá lo hubiesen grabado y lo hubiesen colgado. Eso es un proyecto que tengo para el futuro. Si pusiesen un modo espectador en Magic Arena, que pudiésemos a posteriori ver sus partidas porque están registradas o algo, sería brutal. En League of Legends... Ah, mire, ya está. Perfecto. Venga, pues vamos a por la segunda ronda. Validamos la ronda. Todos los jugadores validados. Todo está... Voy a cargar la página por si acaso. Para que no haya ningún problema ni nada. Para asegurarme. Y vamos a por la segunda ronda. Vale. Están todos validados. Validación sí. Perfecto. Así está el ranking. Ahora mismo Jesús. Top 1 ahora mismo del ranking. Y Makotsan... Makotsnami. Nuevo seguidor. No, nuevo seguidor no. Muchas gracias por esa suscripción de primer mes. A través de Twitch Prime. Te voy a agarrar un cofre de streams de regalo. Te voy a agarrar 20 cofres de la colección básica. Y Matthew, muchísimas gracias por esos 20 cofres de la colección básica. Se agradecen un montonazo. Mucha suerte con ellos, que te salgan cosas buenas. Vale. Por cierto, esto como decía a Makotsnami, veo que no tienes cuenta en Streamluts. ¿Vale? Así que lo que voy a hacer es mandarte un mensaje privado a través de Twitch. ¿Vale? Un susurro. Para preguntarte tu nombre de streamluts. Para que te registres. Me dices tu nombre y te doy el cofre. Vale. Calvo Rogelio. Ya ha hecho lo mismo. Calvo Rogelio. Te doy tu cofre de streamluts. ¿De acuerdo? Te doy tu cofre de streamluts de regalo. Dame un segundito. Vale. Pues Calvo Rogelio. Ya tienes tu cofre de streamluts. Muchas gracias por tu suscripción. Se agradece un montonazo. Dice que es el primero de muchos meses. Muchas gracias por esa suscripción y por el apoyo. Y a la espera de Makotsnami. Venga, va. Le damos a la siguiente ronda. Ronda número 2. Vale. Le toca... Bueno, a mí contra Jesús. ¡Oh! ¡Duelo fraticida! Eimufa contra Edson Peralta. E2I contra Rouget. Discontroller contra Wilson Becerra. Y Electribyte. Que le ha tocado el buy. Así que mira, ya tienes una victoria. Eso está bien. A mí nunca me importa que me toque el buy. Es una hora de descanso. Te puedes ir a comer. Te puedes ir a tomar un... Yo qué sé. Un refresco. Un bocadillo o algo. Y ves las partidas de los demás. Y encima tienes victoria asegurada. Bueno, Jesús. Mucha suerte. Mucha suerte en la partida. No me mires la pantalla. Ah, sé que me puedo fiar de todos. Incluso de Electribyte me puedo fiar. Y nada, mucha suerte a todos en esta ronda. Que se dé súper bien. Vamos allá. Le desafiamos. Partida de torneo. Estándar tradicional. Y a correr. Vale, perfecto. En cuanto me acepte Jesús empezamos a jugar. Segunda ronda del torneo. Deseadme suerte. Que está en juego un premiazo. Es que lo tengo que decir. Este premiazo. Todo foil. Todo brillante. En japonés además. El árbitro leonino. Súper chulo. Y si gano. Me quedo yo todas las cartas. No, no me las quedo. Ya sabéis que si ganase. Las guardo de bote para el siguiente torneo. Que será la semana que viene. Vamos allá. Bueno, mucha suerte a todos. Pasando bien a la gente en el chat. Os digo que no voy a hacer caso al chat. No voy a mirar el chat. Porque no quiero ni despistarme. Ni recibir ayudas. Ey, Egos LD Fabis. Nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido. Vale, salimos. Suerte hemos tenido aquí al principio. Y la mano es bastante buena. Porque tiene un poco de todo. Y tenemos curvita. Bueno, soy Antonio Francés. Muchísimas gracias Antonio Francés. Por esa suscripción. Tres meses ya. De suscripción. Se agradece un montonazo. Te voy a dar un cofre de Streamluts. De regalo. Por hacer esa suscripción en directo. De la colección básica. Perfecto. Pues ya lo tienes. Mucha suerte. Muchas gracias. Que te salgan ahí buenas cartitas. Y lo siento a tu ponente. Tienes un timeout de dos minutos por dar las gracias a José Castro. Vas a banear a Jesús. Pero Jesús es moderador. No se puede. No se puede. Lo siento. Hay una pequeña salvedad con eso. A los moderadores no se les puede banear. Así que te voy a devolver la carta. ¿Vale? José Castro. Te devuelvo la carta. Porque es que Jesús es moderador del canal. No se puede banear a los moderadores. Pido disculpas. No vuelven a pasar. Tenemos una buena bastante buena. Porque tenemos ya digo. Bueno. Nos falta removal. Tenemos quitacartas. Tenemos el tomo. Ahí ya tenemos removal. Muchas gracias Magic Arena. Me ha oído y me lo ha dado. Qué majetes Magic Arena a veces. Vamos a empezar quitándole cosas. Vale. El lobo feroz es un problema para nosotros. Le voy a quitar el rastro de migajas de todas maneras. Porque es una carta que le da mucha ventaja de cartas. Le puede dar mucha ventaja de cartas a largo plazo. Y porque es su jugada de segundo turno. Lo que vamos a hacer es ralentizarle. Vale. Vamos a jugar a la Ferasa del Polvo. Ojo. La Ferasa del Polvo es importante. Es una Monogreen Food. Entonces lleva el troll. El troll este que se puede recuperar desde el cementerio. Sacrificando tres fichas de comida. Robamos carta. Creo que voy a... No sé si adivinar. Sí, vamos a adivinar. Vamos a adivinar. Este turno. Uf. Los tomos son buenos. Pero queremos ya login. Queremos ya login. O sea, vamos a por login y ya está. Es muy importante. Ya lo habéis visto en la partida anterior. La ventaja de cartas que te provee el tomo. Entonces el tomo... Yo a veces algunos turnos no lo uso. Prefiero intentar reservarlo para ver si robamos carta extra. Puede hacernos cromlets. Puede hacer tierra y cromlets. Eso es un problema. Quizás tendríamos que haber matado al mamut. Pero es que... Como nada cromlets... Si se ha robado justo esas dos cartas un cromlets... Hemos perdido. Ah, nos va a... Nos va a pegar un piñazo. ¿No? No nos pega el piñazo. Vale. Pensé que iba a gastar ya la fuerza primordial. Pero no. Lo que es raro es que no haya jugado el lobo para matar el simulacro. ¿Verdad? Vale. Bien, 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 bien. Es muy buen robo este. Gansa dorada. De acuerdo. Tenemos justo 6 de maná. Para hacer simulacro más acto desalmado. Tenemos 21 vidas. Creo que me voy a guardar el tomo, ¿eh? Para sacar más ventaja de cartas a largo plazo. No sé si merece la pena. No, vamos a... Vamos a adivinar. Venga, va. Vamos a adivinar, vamos a adivinar. El uguin. ¿Queremos el uguin ya? 3 y 2, 5, 1, 6, 7... Venga, vamos a dejarlo. ¿Veis? No tendría que haber adivinado. De hecho, ahí... No ha sido una tontería, pero... Podría haber sido mejor no haberlo hecho. Vale, y para no facilitarle cromlets y movidas... Le vamos a matar el mamut ahora mismo que podemos. Y estamos en bastante buena posición. Tenemos 7 de maná. Si robamos pantano... Si robamos tierra, hacemos uguin. Vamos a ver si juega algún bicho más. Es un movimiento para el lobo, efectivamente. Buscamos la tierra, hacemos uguin y ganamos la partida prácticamente. Robamos carta. Vale, tierra girada. Venga, vamos a buscar la tierra. Al final no he robado muchas cartas con este tomo. De hecho, no he robado ninguna, creo. Es por buscar la tierra enderezada y hacer el uguin ya. No es mala esta carta. Pero ahora tira para abajo. Pues no salió la tierra. Vamos a robar una carta antes de hacer nada. Voy a matar el lobo feroz con el acontecimiento de extinción. Básicamente para dificultarle el cromlets. Creo que es importante siempre evitar el cromlets. Bueno, creo que es importante no. Es crucial. Vamos a decir par. Ya sé que no es el mejor gasto. O sea, la gente siempre aspira. Voy a hacer 2 por 1, 3 por 1, 4 por 1. Pero no siempre se puede hacer 2 por 1. Si haces un 1 por 1 o una criatura molesta, que te puede ganar la partida ya sola, bien hecho está. Venga, jugamos la tierra girada. Por cierto, juego la tierra girada por dos motivos. Primero, tener 8 de mana y poder jugar el uguin. Y segundo, cuantas menos cartas tenga en mano, más barato es jugar el castillo de limbo oscuro. Activar su habilidad, quiero decir. Vale, saca 6 de mana. Vendrá el troll. Puede que juegue el troll, a lo mejor. Con esos 6 de mana, supongo. Me pregunto si lleva bestia buscada. Él está mirando, él sabe mi listado, yo no sé el suyo. Voy a mirar su listado. No. No lleva bestia buscada. Los listados de los mazos son públicos, por cierto. Podéis entrar en mi maravillosísima página web, si queréis. Y... MagicBlockTK.com Pasa por allí debajo. Pasa a veces la página. Voy a dejar que lo exilie, da igual. Y ahí está una sección de torneos en la cual podéis ver los torneos antiguos y estarán todos los mazos ahí que podéis ver de los torneos. El de este torneo aún no lo he puesto. Lo voy a hacer ahora, pero lo que pasa es que hacerlo durante el directo es más complicado. Me pega con la gansa dorada. Vale, pues voy a exiliarme una carta para robar carta extra. Y ya hacemos Ugin, menos dos y game over. No es un game over automático. Pero casi. Vale, perfecto. Página, torneo... Mira, de hecho lo voy a cambiar sobre la marcha. Estoy cambiando mi maravillosa página web. La voy a cambiar mientras juego este torneo. Voy a ver si robásemos un... Ahí va, espérate. Me acabo de dar cuenta que... Tendría que haber jugado el segundo Ugin y haber exiliado esto, quizás. Esto no me lo esperaba. Nos va a matar el Ugin. Que sí que tenemos otro. Pero nos mata el Ugin. Uf. Uf, ese rey troll. Menos mal. Si se topdeckea justo. Ey, el Jesús Davi. Nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido. Si justo se topdeckea el Kromlech. Perdemos, eh. Si justo se topdeckea ahora el Kromlech. Perdemos. Y Bormacos. Nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido. Encima nos mata el tomo. Madre mía, la que no salía en un momento. Como haga Kromlech, adiós. Ha jugado el bicho perfecto en el momento perfecto. Bien. Bien, 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 bien. Remontamos a partir de aquí. Hay que hacer un menos seis, pero se remonta. Par. Impar. Qué pena. Y si le mato simplemente el Kogla y le dejo la Gansadrada viva. Yo creo que sí. Voy a decir par. Vamos a matar a este Kogla. No es humano. Tranquilo. No leas la Gansadrada viva. Es que se puede subir a la mano. Se puede subir a la mano con un humano. No, se hace indestructible. Perdón, no he dicho nada. Se hace indestructible. Y ahora, o robamos carta con el castillo de limbo oscuro o empezamos a pegar. Yo creo que voy a pasar turno. Voy a pasar turno, voy a dejarle hacer. Y en función de lo que él haga, ya vemos si ponemos contadores en los yermos, si robamos carta con el castillo, si robamos carta con una frasa al polvo. Tenemos ocho cartas en el cementerio. Pega con la Gansa, ¿vale? En lugar de poner ficha de comida. Tendría que haber puesto ficha de comida. Voy a usar una frasa al polvo. Vale. No sé si es de buena idea ahora que lo pienso. Porque si jugase otro troll, como este que le hemos exiliado antes, es que queremos exiliárselo. Voy a guardarme el login. No sé si es buena idea. Quizás tendría que haber jugado el login, ¿verdad? Para finiquir. Es que también finiquitamos la partida con esto con un par de ataques, ¿eh? Vale, mana tiene seis. O sea, el cromlet no va a poder jugarlo de momento. Vale, vuelvo a pagar seis. De acuerdo. A ver qué es lo que viene. Quizás tendría que haber hecho el login el turno anterior. Vale, nos da turno. Perfecto. Va, esta partida yo creo que ya la tenemos. Una anticriaturas, una tierra. Vale. Voy a atacar primero con el troll. A ver si sacrifica a la cabra. Otro troll. Venga, vamos con el login. Le voy a hacer el daño a él. Vale, se ha dado cuenta de que tiene que poner fichas de comida. Por cierto, me acabo de dar cuenta de que si roba una fuerza primordial, sería de más cinco. Podría hacer más cinco. Podría hacer más seis. No nos mata el login ni el troll. Vale, nada. Ni con fuerza primordial. Este troll sí que es un poco más problemático porque hay que exiliarlo. Pone millones de fichas de comida, pero lo exiliamos y ya está. Paso, tenemos el login con nueve. Al final nos clavó el cromlech, ¿eh? Troll más cromlech. Hemos ganado igualmente con el troll. Vais a ver cómo. Hacemos menos nueve, por ejemplo. Vamos a hacer menos. No, menos nueve no. Ojo, que esto es seis, claro. No hemos ganado todavía, entonces. A ver, juego tierra, juego el troll. Sí, sí, ganamos, sí, ganamos. Juego el troll, ¿vale? Tiene millones de cabras, perfecto. No importa. Podemos, como os decía, pago cuatro. Le mato el rey troll, que va al cementerio. Hacemos menos uno con... Bueno, hacemos menos cero con el login. Hacemos menos uno y así matamos también la gansa. Y pegamos... Oh, claro, que gana las vidas. Nos quedan dos ataques, entonces. Vale, da igual. No había contado con que... Con las vidas que ganaba del cromlech y de una ficha de comida que ha sacrificado, claro. Ha ganado cinco vidas con las que yo no contaba. Justo, digo, pego 16 y lo mato. No contaba con las vidas. La sierpe habría molado, sí. La sierpe de la masacre habría molado, pero bueno, como no la hemos robado, pues nada. Vale, aquí ha robado dos cartas extra, eh. La de turno, o sea, la de turno... Bueno, ha robado dos cartas, la de turno y la del cromlech. Vamos a ver cuántos bichos nos pone delante. Aún así, tenemos el login... Ojo, que le matamos con la tierra también solamente, eh. Al final se nos está resistiendo. Ha sido esa jugada, ese turno de rey troll más cromlech. Oh, nos va a matar uno de los trolls. Le quedan siete de vida, eh. Bueno, puede ganar seis vidas extras. Eh, ganamos igualmente, creo, ¿no? Ahora sí. Esto es impar y esto es par, par. Vale, 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 vale. Ahora sí, ahora sí. Decimos par, 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 impar. Vale. Le matamos la gansa. Oh, qué partida, eh. Qué agonía. Nos ha costado ganar. Nos ha costado la victoria, eh. Nos ha hecho sufrir. Nos ha hecho... Nos ha hecho sudar tinta. Vale, estoy poniendo el torneo en la web. Por eso estoy aquí distraído. Estoy distraído porque estoy poniendo mi torneo en la web. Para que tengáis en el enlace. Vale, pues ya está. Mi maravillosísima página web. Que sabéis que es la mejor página web del mundo. Vale, vamos a ver. ¿Qué nos metemos contra él? Hay que meterse las nigromencias para matar los trolls y los cromlets. Voy a meterme las intervenciones de Erebus porque matan lobos. Los lobos son difíciles de matar a veces. Y lo que no voy a meterme son los veredictos de las sombras. Contra él no son buenos. No son buenos los veredictos de las sombras porque él lleva muchas escrituras de coste 4 o 6. Y no los vamos a matar, ¿no? Entonces eso está fuera. Lo mismo, la sirpe de la masacre creo que lo voy a quitar. Y Jobs, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Creo que me voy a quitar también los trolls. Hemos ganado con los trolls pegando, pero me los voy a quitar. Hay que hacer hueco. Y todo lo demás, pues eso. Quita cartas. Hay que quitarse los cromlets de en medio. Y anticriaturas. Quizás los aferrasa al polvo. Son buenos porque se cargan el troll, lo exilian. Voy a quitar una aferrasa al polvo. Quiero llevar uno por si acaso. Y hay que quitar una carta más. Que podría ser un Ugin. Vamos a quitar un Ugin porque él, el Ugin, es muy difícil que nos lo mate. Yo creo. Venga va, así jugamos. Buenas Casaca Verde. Buenas Fresqueter. Buenas Bauti. Buenas a todos los que estéis entrando. Muchísimas gracias. Uy, más de 300 espectadores. Muchísimas gracias. Torneazo que estamos jugando aquí de estándar al mejor de tres partidas. Con unos premios súper golosones. Ya sabéis que todos los jueves hacemos torneo. Esta semana lo he hecho. Lógicamente en un horario un poquito distinto porque hoy es noche vieja. Y mañana el año nuevo y tenemos que cambiarlo infinito. Muy buenas, qué tal. Va a haber todos los jueves torneo. Todos los jueves va a haber torneo. Son exclusivos para Vástago. Exclamación torneo en el chat o exclamación Vástago en el chat para ver un poquito de información de lo que estoy hablando. Y la mano es buena porque tenemos turno 1, turno 2. A ver si sale de maná gansa. Y así se la matamos ya el primer turno. ¿Cómo? ¿Por qué se ha metido esto contra mí? Qué raro, ¿no? Y no juega nada en los dos primeros turnos. Eso es muy bueno para nosotros porque nos da un montón de tiempo. Está bien, venga, va, pues el tomo. Vale, de todas maneras tenemos un problema. Y el problema es que no tenemos nada potente en mano. Nada que exilie. Nada que... Qué raro, ha salido muy lento. No ha jugado ninguna carta de coste 1 ni de coste 2. Lleva bastantes. Se ha quedado una mano lenta. ¿Sabéis por qué también la... ¿Cómo? No juega nada en el tercer turno tampoco. No voy a adivinar. Voy a robar las cuatro cartas de este tomo si puedo. ¿Sabéis qué lo pasa? Que la mono verde, tras banquillear, la mono green foot, se hace más big. Más big green, ¿no? Es decir, apuesta por un late game más potente. Más cromlets, más rastros de migajas, más cosas de esa. Por cierto, el rastro de migajas también nos hace bastante daño. Creo que esa es la razón, ¿no? Venga, a ver si viene el primer logo ahora. Vale. Nigromencia. Voy a jugar Simulacro Solemne, yo creo ahora. Es el turno. Y de momento no hace falta que hagamos Nigromencia al cromlets. Porque no lo puede jugar este turno. Así que prefiero desarrollarme un poquito con este Simulacro Solemne. Y el siguiente turno quizás Nigromencia. O bien Nigromencia o bien le matamos el bicho que tenga, ¿no? Quiero quitarme los trolls y las Nigromencias del medio. Eso sí que lo tengo bastante claro. Vale, Gansa Dorada. ¿Qué querría yo robar? La verdad es que en la mano tengo más o menos todo lo que necesito. Vamos a adivinar. ¿Ves? Pues mira, otra tierra no necesitamos. Ya tenemos otras dos en mano y además un Simulacro. Así que damos sobrados. Aquí nos comemos cinco de daño. Tiene cuatro bosques. Tiene cinco... Estoy pensando, si puede jugarnos el cromlets el siguiente turno es lo que más miedo me da, ya digo, el cromlets. Esto es un 3-3, ¿vale? 3 y 4-7 y 1-8. Y 1-9 de la tierra que puede jugar, ¿no? 4 y 5-9, sí. Hay que matar el lobo feroz. Hay que matarlo ahora. O bien nombrar cromlets. Nos puede jugar incluso el troll. Nos puede jugar cromlets o troll. Pero voy a decir cromlets. Tenía uno en mano que se lo quitamos. Y el almazo tiene otros dos. ¿Vale? ¿Qué le queda en mano? El troll y un destruyo de gemas. Vale. Vale. Si juega... Si roba tierra, nos puede jugar el troll. Le matamos la gansa y así no puede jugar el troll. En ningún caso. Y aún así podemos robar carta con el tomo pierdementes. Vale, perfecto. Yo creo que lo hemos hecho guay. Con la intervención de Erebos podemos matarle el lobo o podemos exiliarle el troll del cementerio también. Lo que pasa es que, a ver, prefiero usarlo como removal. Cieno carroñero. Vale. A ver si... Tiene mucha pegada. Me gustaría robar una anticriaturas. Necesitamos una anticriaturas. Otra intervención de Erebos. Vale, son dos buenos removals. Le tenemos un buen removal que nos da unas pocas vidas. Él tiene una criatura en el cementerio y yo tengo otra. Va a hacer crecer el cieno. Porque eran dos bosques justos que cuadra. Y está muy lejos del coste 6. Y no ha mutado, ¿vale? Quizás tendría que haber mutado el destruyo de gemas, ¿no? Para romperme el yermo, el tomo. Aunque, bueno, al tomo ya no le queda mucho. Buen top deck, ¿no? Tenemos 7 de mana. Es que esto también es par. Si aguanto un turno más, le pillamos con todo. Si aguantamos un turno más... No, pero no puede jugar el troll todavía. No puede jugar el troll ni este turno ni el siguiente. Tendría que haber hecho quizás el acontecimiento de extinción, barrer la mesa. Sí, no tendría que haber esperado turno más. Pero bueno, ya está hecho. Ya está hecho. Es que nos quedan solamente 12 de vida. Bueno, ganamos 4. Es como si nos quedase en 16. Vamos a bloquear aquí al bicho más gordo. Y tenemos 2 intervenciones de rebos que nos van a dar un montón de vidas. Es que está muy controlado. Está muy controlado. Me habría gustado quitarle el troll de la mano antes, pero no ha sido posible. Vamos a ver. Destruye gemas. Vamos a ver qué hace objetivo. ¡Ey, Víctor! Muy buenas. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estamos? Nos mata el simulacro. Vale. Víctor, buenas. Buenos días. Allí. Tan lejos. Tan lejos que estás. Muchas gracias por pasarte a saludar y eso. Lugin también es bueno, por cierto. ¿Tenemos 8 de mana? Sí. Barremos la mesa. Tiene 4... Se ha quedado atascado. Bueno, atascado en 4 tierras. Ojo, que casi nos mata de un golpe. 6 y 3, 9 y 2, 11. Bueno, 12. Menos mal. Es verdad. Sí, sí. 4, 10 y 2, 12. Nos mataba. No me he dado cuenta de que era letal. Y Scragnoz, nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido. Creo que voy a jugar el Lugin. Voy a jugar el Lugin. Exiliamos todo esto. Es verdad. No me he dado cuenta. Bueno. Podríamos haber hecho la intervención de Erevos, haberle matado el 2-2 y haber ganado dos vidas. O sea que realmente no nos mataba en ningún caso, ¿no? Realmente. Coste 4, coste 4, menos 4. Y luego tenemos Removal, 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 Ganavidas, todo además. 4 de vida nos quedan. Oh, si llevas a Bestia Buscada nos gana a llevar a Bestia Buscada. No me he dado cuenta. No caído en la Bestia Buscada. No. ¿Qué? Justo. No me fastidies. Ey. ¿Quién ha entrado? Loco Cuerdo. Loco Cuerdo. O no. Loco Cuerdo, Cuerdo Loco. Muchas gracias por el follow. Bienvenido. Justo. Se ha robado el Castillo del Coto de Garen, que es la tierra que le permite tener 6 de maná y jugar ese rey troll a Tiburranza. Nos lo vamos a cargar directamente, ¿vale? Coste par. Si os fijáis, siempre compruebo para asegurarme que no la esté liando, que no sea impar o par o lo que sea. Vale. Y ahora ya con esto vamos a ganar un montón de vidas el siguiente turno. Creo que hemos ganado la partida. Pues la verdad es que la grull de la partida anterior y esta monogreenfoot son mis peores pairings. Son mis peores pairings por el cromblech y todo eso, pero lo tengo ya muy medido el tema del cromblech, parece ser. Así que yo creo que la partida ahora ya sí que la tenemos en el bote. Voy a robar cartas de todas maneras. Vamos a hacer la ultimate de Wukin, si podemos. No voy a... O sea, podríamos haber empezado ya a pegar con las tierras este turno en lugar de jugar el tomo, pero pegar de dos no tiene mucha... no hay necesidad. Venga, otro pinazo gigante. Y Duoling, nuevo seguidor, muchas gracias. Bienvenido, Duoling. Hijo de Balin. No, es broma. Pero suena a nombre del Señor de los Anillos. Buenas, Blas de Lezo, ¿qué tal? Bienvenido. Vale, vamos a robar. Robamos muchas cartas. Oye, me quedan 35. Digo, a ver si me voy a morir por mazo. No me doy cuenta. Capaz soy. No sería la primera vez que la lío de esa manera. ¿Qué tendrá en mano? ¿Una tierra? No, un hidro floral. Va, pues fuera el hidro floral. Y nada más, pasamos turno. Hemos jugado tierra de turno, así que... Ahora robamos. Es por eso. Genial, me alegro Duoling. Y hacer... Venga, ahora otro. Podemos hacer necromancia. O sea, es decir, me explico. Podemos. Matar a este bicho. Y hacer necromancia al rey trollat y borrándose. Rey trollat y borrándose. Y le quitamos de la biblioteca los dos que le quedan y del cementerio el que tiene en el cementerio. Porque el otro, el cuarto, ya se lo exiliamos antes. Vaya partida, madre mía. Vaya partidaza. Vaya dos rondas acabamos de jugar. Voy a volver a robar. Voy a volver a robar. Vamos a hacer el primer ataque. Venga, va. Ah, no. He contado mal las tierras. Tendría que haber robado carta con el tomo. He contado mal las tierras. Una gansita, vale. Lo hacemos bonito. Sí, ¿no? Lo hacemos bonito, ¿verdad? Ah, bueno. Tiene un montón de vidas aquí. No voy a pensar en esas vidas que tiene. Yogo bonito, me han dicho siempre. Yogo bonito. Venga, va. Vamos a hacer el Yogo bonito de Lugin. Vale, siete permanentes, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Nos quedamos con este. Y Superquillo, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Jesús, a este punto de darle al botón de revendirse, está dando el escape. Conceder. Joder, vaya partidazas nos han salido. Primero contra la Grull y ahora contra la Mono Greenfoot. Que te digo, creo que son malos peines para mí. El verde, la verdad, es que es un color muy complicado. Porque tiene mucha, mucha ventaja de cartas. No se rinde, ¿eh? No se quiere rendir. Venga, Jesús. Ah, bueno. No le matamos este turno, entonces. No lo matamos todavía. Lo dejamos a tres, como mucho, quiero decir. Por tanto, lo dejamos a cinco. Y nada, vaya remontada. Vaya... Jesús es un titán, no se rinde. Ahora me hace alguna rara y me gana. Vale, seis de maná. ¿Le quedará un Kogla? ¿Cuántos Koglas lleva? ¿Cuántos ha jugado? No, va a sacrificar fichas de comida, pero da igual. Un horror. Yo también ganó vidas. No se quiere rendir, ¿eh? Qué tío. ¿Cuántas cartas me quedan? Me quedan veintiuna cartas en el mazo, ¿eh? Le miramos la mano, no tiene nada. Más tres daños ahí. Y atacamos, pegamos de ocho. Bueno, de diez. Victoria. Buena partida. Vamos a escribirle a Jesús. Ah, si me deja el Magic Arena. Buena, buena partida. Madre mía. Qué partida más loca. Ha sido muy buena la partida, la verdad. Creo que... Uf, le he empezado a coger el truco a este mazo Monoblack. Y a trabajar contra mazos de ese estilo que son muy buenos contra nosotros. Buena partida, Jesús. Muy buena partida. Vamos al torneo en sí. Ah, por cierto, Makotsunami. Te doy tu cofre de Stringloots. Y DaniSVB, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Makotsunami, te doy tu cofre de Stringloots de la colección básica. Espérate un segundito, que ya me has dado tu nombre de Stringloots. Y Celta Draco. Muchas gracias. Me recuerda que ganó el Forno Oriente. Muy buena partida, Jesús, por cierto. Si me estás ya viendo, si me estás ya oyendo. Gracias por la partida. Y Chilperico, nuevo seguidor también. Muchísimas gracias. Como te decía, Jesús, gracias. Buena partida. Ha estado muy bien. Makotsunami, ya tienes tu cofre de Stringloots. En agradecimiento por tu suscripción al canal. Muchísimas, muchísimas gracias. Vamos al torneo que tenemos aquí. Voy a poner mi resultado. He ganado 2-0 al final. Vale. Validación sí. Vale, vamos a recargar a ver si alguien más. Quedan 13 minutos, o sea que aquí más resultados. Vale. Emufa ha ganado 2-0 a Edson Peralta. Validando. Madre mía, aquí la gente como se nota que es una noche vieja y es un día complicado. Edosi gana 2-0 a Rouget, que dropea del torneo. Como ya no tiene opciones de ganar, esto lo hace mucho a la gente. Dropear es irse del torneo. Y Diego Habbau, Van Ugin. La verdad es que es una carta que no debería existir. Y mucho menos en estándar. Es una carta que no debería estar. Pero está ahí la uso, ¿sabes? O sea, vale. Y Discontroller que pierde contra Wilson Becerra. 1-2. Y también dropeamos a Discontroller. Se va del torneo. Hoy es un día que, lógicamente, si no tienes opciones de ganar el torneo, pues también es normal que te vayas, ¿no? Venga, va. Pues ya ha terminado la ronda. Ya tenemos los resultados finales. Y vamos a por la siguiente ronda. Ronda número 3. Espérate. No, nueva ronda. Ronda número 3 del torneo. Edosi contra Emufa. Yo juego contra Edson Peralta. No sé si a Edson Peralta lo tengo en la lista, amigos. Creo que no. Y Jesús contra Electribyte. Vale, perfecto. Pues bueno, mucha suerte a todos. Mucha suerte a todos. Disfrutadlo. Pasadlo bien. Y a los que estáis viendo el evento, muchas gracias. Casi 350 espectadores ahora mismo en directo. Se agradece un montón el apoyo. Ya sabéis que vamos a hacer esto todos los jueves. Vale. Le envío solicitud a Edson Peralta. Para que me acepte la solicitud de amistad. Y podamos jugar uno contra el otro. Y ya bueno. En cuanto Edson estés, me retas y jugamos uno contra uno. A ver, ¿qué pone en la tienda? Que ha puesto la... ¡Ah! Matthew, muchas gracias por el susto. Casi no me matas. No me lo esperaba para nada. Ya me... O sea, nunca me asusta dos veces un mismo directo. Y además es que a mediodía como que no me cuadra. Como que es de día y no me da miedo. Y me da más miedo aún. Yo pensaba, esto no va a tener. Casi me da un infarto. Porque, no sé. Tiene un punto, Matthew, que siempre acierta el momento en el que tiene que hacerme eso. Voy a reiniciar Magic Arena. Porque yo creo que no le está llegando la solicitud a Edson. Reiniciamos Magic Arena un segundito y listo. Sí, perdón por haberle pegado un puñetazo a la mesa. Porque seguro que el golpe en la mesa se ha transmitido al micrófono. Bueno, lo tengo aquí arriba. Pero está unido con una patita a la mesa. Y seguro que se le ha dado un golpazo. Ey, Pachecoense. Buenas, gracias. Felices fiestas. SirvePazo se ha ganado mi follow en Twitter. Vale, genial SirvePazo. Pues si quieres... No te sigo en Twitter. Yo creo que te sigo en Twitter. Vamos a ver. ¿Te llamas así o cómo te llamas? Sí. ¿No te sigo? ¿No te seguías? Pues ya te sigo. Qué raro. ¿Raro Magic Canarias? SirvePazo. Pues mira, ya tienes mi follow. A ver. Ah, mira, aquí está Edson Peralta. Me ha mandado solicitud. Perfecto. Pues vamos a retarlo. Best of three. Partida estándar tradicional. Mejor de tres. Venga, perfecto. Vamos para allá. Y bueno, Zinjue. Muchas gracias por tu suscripción mensual. Que no falla nunca. Muchísimas gracias por esos ocho meses ya de suscripción. Aquí vamos un mes más. Muchas, muchas gracias. Bienvenido. Te voy a dar de regalo un cofre de String Loots, ¿de acuerdo? Porque ahora siempre que la suscripción se hace en el directo, regalo un cofre de String Loots a la persona que la ha hecho, ¿vale? Y Bokepa también se aprovecha el momento y también lo hace. Matthew. ¿Tiene esa carta vitalicia? A mí no me toca. ¿Matthew tiene esa carta vitalicia? No, no. Es que Matthew se gasta una fortuna en cofres de String Loots. Por eso tiene esa carta, cientos de copias de ella y la gasta todos los días dos veces. Bueno, Bokepa, muchas gracias por esa suscripción también. Cuatro meses, Bokepa. Muchísimas gracias. Te doy también un cofre de String Loots de la colección básica. Suerte con esos cofres. Gracias por las suscripciones a Zinjue y a Bokepa. Otro mes más, efectivamente. Cuatro y ocho meses. Muchísimas gracias. Y venga, vamos a por la tercera ronda. Contra Edson Peralta. Mucha suerte en Edson Peralta. No me veas la pantalla, por favor. Porque si me miro la pantalla, voy mal. Vale, perfecto. Creo que está todo en orden. Hey Edwin, muy buenas, bienvenido. Y Yolki Brune ha canjado esta carta. No hay más sorteos de cofres por el resto de String, pero si alguien invoca un sorteo o regalo de un cofre, lo multiplico por tres. ¿De acuerdo? Pero hay que tener la carta esa que invoca sorteos o cofres de regalo. A ver, ¿qué juega Edson Peralta, por cierto? Porque los mazos son públicos. Dimir Control. Juega Dimir Control y sale él. La mano no es buena. No es buena, la verdad. Pero contra Dimir Control, pues tampoco es mala. Me habría gustado no robar esto, sino robar un quitacartas. Aquí la clave van a ser los quitacartas. Dimir Control, Dimir Control. Venga, pero ¿por qué me trolea? ¿Por qué Magic Arena me trolea? Digo, no es bueno robar anticriaturas. Ahí va, no tenía puesto él. Me acabo de dar cuenta. Lo importante es la ventaja de cartas en este pairing. Es decir, robarnos tomos y quitacartas. No tenía puesto el Cardboard Life. Nadie me ha dicho nada, lo siento. Bueno, alguien lo habrá dicho y no lo he leído. Perdonadme por no haber puesto el Cardboard Life. Este es un turno perfecto para hacer esto. Porque el siguiente turno le miramos la mano, le quitamos el counter y jugamos el Simulacro Solemne. Así que es el momento ideal. Vale, el counter en lugar de quitárselo de la mano se lo ha gastado directamente. Eso significa seguramente que tenga más counters. ¡Ey! Carta de Stringloots. Celta Draco ha canjeado esta carta. Le regalas un cofre de Stringloots de la colección básica a Neile Iki y otro para ti. Vale, me lo voy a apuntar, ¿vale? Y os doy tres cofres a cada uno. Cierto, no había pensado en eso. Si alguien se suscribe ahora recibe el triple durante lo que queda de stream. Ey, War666, muy buenas, bienvenido. Vale, pues Celta Draco y Neile Iki. Ahora os doy los cofres de Stringloots, tres para cada uno, pero cuando acabe la partida, ¿vale? Lo dejo apuntado y ahora lo hago porque se me acumula el trabajo mientras juego. Ya me estoy distrayendo un montón. Vale, pues no tenía otro counter, parece. O un counter con el que pudiese contrastar este simblaro solemne. Buenas, los magios, ¿qué tal? Bienvenido. Está muy chula la carta esa de Stringloots, del Moxpearl, el Moxlanco. Y yo el Kipruné, me invita al Five Guys. El Kipruné invita a domingo a una cena en Five Guys y dice, de nada muchachos, menor que tres disfruten cofres. Menor que tres disfruten cofres, qué gracioso. El bot, el bot lee, lee, ve, el bot hace lo que puede. Uh, creo que va a perder porque se ha quedado atascado en tres tierras. Vamos con esto. Lo va a girar, lógicamente. Lo va a girar, lógicamente. Con la cabra, pero para mí genial. Bueno, Pavlovsky, muchísimas gracias por ese cofre de la colección básica. Muchas gracias por el cofre de la colección básica, mucha suerte con él. El bot habla raro. El bot habla como puede, el pobre. ¿No os parece un poco extraño? Con todos los años que han pasado y que los bots de habla siguen hablando como hace 15 o 20 años, siguen hablando loquendo totalmente, no han mejorado. A mí es una cosa que me llama mucho la atención. ¿Qué será mejor, quitarle cartas del cementerio a él o a mí? Está atascadísimo. ¿Y si le mato a las dos cabras? Si le mato a las dos cabras, matamos en dos ataques. Le voy a matar a las dos cabras, yo creo. ¿Os imagináis que nos robamos ahora una 7 de la masacre? Le voy a matar a las dos cabras. A ver, lo que va a ocurrir seguramente, lo que va a ocurrir seguramente es que él haga tierra y nos... Ha tirado otra vez para abajo la carta, ¿eh? Haga tierra y nos haga acontecimiento de extinción matando el troll. Pero los dos simulacros que voy a tener en mesa van a poder seguir atacando. Ha activado los tomos muy pronto sin saber lo que le iba a jugar. Vale, lo dejamos a 8 de vida. Si hace tierra acontecimiento de extinción va a matar el troll, pero seguimos pegando de 4 en 4 y estaría muy cerca de morir, ¿no? Yo aquí he arriesgado un poco. O sea, Edson Peralta ha tenido la peor suerte que he visto en mi vida. Con dos tomos, robando extra y no he encontrado la cuarta tierra. Vale, 4 coacciones para adentro. Creo que la negromancia es buena. Vale, vamos a meter entonces. ¡Ey, José Castro! Muchas gracias por esa suscripción. De nivel 1, dos meses. Repitiendo ahí, muchísimas gracias. Bueno, pues José Castro, te voy a dar tus 3 cofres porque han triplicado los premios. Me voy a tener que cambiar esa carta de Streamluts, por cierto. 3 cofres para José Castro. Gracias por la suscripción. Ahí los tienes ya de regalo. Y luego, el de Celta Draco. Lo mismo, tus 3 cofrecitos. Y Francisco Mil también. Muchísimas gracias, Francisco, por esa suscripción. ¿Cuántos meses ya? También, dos meses también de nivel 1. Se agradece muchísimo, muchísimo a José Castro, Francisco Mil. Y os doy, Francisco ML, vamos. Y os doy a vuestros respectivos cofres. Vale, Celta Draco se lo he dado. Y ahora, Anilaki. Y el de Francisco también. Muchísimas gracias por las suscripciones, chicos y chicas. Chicos y chicas, por supuesto. Ahí tienes vuestros cofres. Tendré que cambiar esa carta, ahora que lo pienso. Ahora lo pensaré. Hoy es un día especial. Estamos en fiestas. Me ha parecido correcto, me ha parecido justo. Lo hacemos así. Me parece bien. Voy a quitarme. Dos acontecimientos de extinción. Voy a quitarme dos sed del jefe de sangre. Una aferrarse al polvo. Una sierpe de la masacre. Y un troll. Vale, listo. Así lo voy a jugar. Vale, ahí estamos. ¿Por qué tengo tres cofres? Dice Anilaki. Porque alguien ha gastado una carta que hoy triplica los sorteos de cofres o los regalos de cofres del canal. No acumulable. Esa carta sí que eso sí, cambiamos el texto y ahora es no acumulable. Ya nos la vamos a quedar. La mano no es muy buena, es lenta. Pero no es lo importante en este empajamiento. Y Yolki Prune manda el siguiente mensaje a mi biblioteca. No la cambies de los drugos. Tengo dos más de esas cartas. A ver, no es que sea un cambio, es un ajuste de balance. A veces sí que hacer ajustes de balance, a veces son necesarios. Efectivamente, si es prepazo. Lo mismo dice Wizards con los baneos. Es un ajuste de balances. A veces hay que hacerlo, ya digo. Porque salen muchas cartas nuevas y van creando sinergias con las antiguas y se rompe el mejor. Hay que hacerlo a veces. Esto es un fastidio. Y Francisco... Tiene un acento catalán el bot. Voy a decir Asiok. Uy, ¿qué Asiok es? El que está en estándar. Se llama Asiok Inspiración de Pesadillas. Vale. Dos Ugins. Vale, tiene dos Ugins en mano. Así que la siguiente nigromencia la vamos a decir a Ugin. Se me ha pasado por la cabeza decir Ugin, la verdad. Se me pasó por la cabeza decir Ugin, pero bueno, no lo he dicho. Creo que esta partida nos la va a ganar. Doble Ugin, el counter... Ah, no tiene doble azul. Ojo, que no tiene doble azul para... Ah, sí, 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 cuidado. Tiene esto para el doble azul. Bueno, que se gaste el primer counter en un simulacro solemne. Quizás luego cuando juguemos el Ugin no tenga el counter y nos pueda servir. No sé hasta qué punto. Vale, doble Ugin y una tercera carta que no sabemos cuál es. Roba carta extra con el tomo. El tomo va a marcar mucho la diferencia, ¿eh? Y ojo al reloj. El reloj también me da mucho miedo. El reloj es muy bueno. No podemos interactuar con él. Vamos a ver qué le queda en mano. Tiene dos cartas que no conocemos. Y ojo que tiene seis de maná, ¿eh? Me estoy empezando a preocupar bastante. Dos tifón de tiburones y dos Ugin. Creo que esta partida la vamos a perder, ¿eh? Bueno, al menos ya sabemos cómo ha banquilleado. Tres y tres seis. Nos va a ganar, ¿eh? Nos va a ganar casi seguro. Bueno, nosotros tenemos seis tierras. Siguiente turno jugamos la séptima. Si robamos nosotros un Ugin y lo llegamos a jugar antes. Tres y tres seis y uno siete. Uy, hay muchas cartas que quiero quitarle de la mano. Ugin. Tifón de tiburones. Los Ashiok. Tiene muchas amenazas muy grandes, ¿eh? Nosotros nuestra... Ey, Nailaiki. La colección básica tiene cinco mocs suerte a todos, efectivamente. Ya nos clavó un tifón de tiburones. Ya nos ha ganado, ¿eh? Ya te ganó. No ha puesto nadie en el chat lo de ya te ganó porque ya nos ha ganado. Cuatro y tres siete encima. Si roba tierra, juega también el Ugin. Y pone un ocho ocho. Que vuela, ¿eh? También. Vale, tierra girada. No puede jugar el Ugin. Si robamos nosotros el Ugin, ahora... Le exiliaríamos todo esto y a lo mejor podríamos hacer algo. Me podría haber quedado bloqueando, ahora que lo pienso. Ojo, los yermos rectantes son también muy problemáticos. Y tiene tres. Ay, no es un Ugin. No sé si lo habéis notado. Pero no es un Ugin. Vaya palizón nos ha pegado. Es que nos pega de once. Ocho y tres once. Yo el Kipruné... Me da donde más me duele. Nos pega once el siguiente turno, claro. Es que hemos robado mucha morraya, ¿eh? José Castro. Es que encima robas este cartas. Dios, qué paliza. ¿Qué hacemos para ganar esto? Madre mía, cómo os estáis cebando. Spuming fiesta. Venga, va. Sí, sí, sí. Tú ganas, tú ganas. Ya no nos valdría ni un Ugin porque... Tiene demasiadas cosas. Vale, 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 vale. Vamos a pensar. Vamos a pensar. Voy a quitarme la cerrarza del polvo. Vale. Voy a quitarme todos los anticriaturas realmente. Todos no. Pero casi todos. Me quiero dejar alguno. Voy a dejar la sed del jefe de sangre. Medita sobre la derrota, claro, efectivamente. La sed del jefe de sangre está bien porque mata planeswalkers y tiene muchos planeswalkers. Y podemos matar también algún token suelto fácilmente de tiburón. Los voy a dejar. Es que no nos ha salido ni un quitacartas. Bueno, sí, nos salió una negromencia. Vale, tres huecos he hecho, ¿vale? He hecho tres huecos. Creo que voy a devolver el troll al mazo, ¿vale? Y la sirve de la masacre también. Que él se habrá quitado todos los anticriaturas. Y además ha visto que yo me los he quitado, las criaturas, ¿no? Así que... Y nos queda una carta más por meter. Venga, una frase al polvo. Por la manipulación de biblioteca y eso. Venga, vamos allá. Es que le ha salido muy bien. Es que él ha tenido el tomo. Y nosotros solamente al no tener el tomo ni más quitacartas ni nada, no hemos interactuado con él y le ha salido mejor, sencillamente. Y qué bueno es el reloj a la medianoche, ¿eh? Venga, salimos nosotros. Mulligan. Antes ganamos una partida con Mulligan a cinco, ¿eh? Vale, esta mano es bastante buena. Es bastante buena. Le vamos a quitar el tomo, si lo tiene en mano. Nos ha faltado el tomo, ¿eh? También algún tomo. El tomo es muy importante en estos emparejamientos. No tenemos... Esperamos, no voy a hacer más Mulligans. Venga, le quitamos su tomo de la mano. Vale, se ha dejado acontecimiento de extinción. Este robo es muy bueno. Y además tenemos el siguiente turno también esto. No... En un emparejamiento de control, no adivinéis con el tomo, salvo que sea estrictamente necesario, ¿vale? El tomo es para robar, es para recuperar la ventaja de cartas en la partida. Esto es como quita cartas. O sea, esta carta, si pensáis que por qué me la he dejado, si no lleva criaturas pequeñas, es para hacer quita cartas el siguiente turno. No voy a adivinar, ¿eh? Tengo dos draws extras el siguiente turno. Voy a robar con el tomo, voy a robar con el aferrarse al polvo, robaremos la cuarta tierra casi seguro. Voy a empezar con el asio. El tifón de tibones puede ser un problema. Voy a exiliar, yo qué sé, su asio, por ejemplo, para robar una carta extra. A ver si así viene la tierra ahí. Y así jugamos también la pesilla del espez otra vez. Me podría haber exilado de mi cementerio, ahora que lo pienso. Porque el suyo se va a exiliar igualmente. Vale, perfecto. Ha hecho lo que quería, que es que ciclase el tifón de tiburones. El tifón de tiburones me preocupa que lo juegue como encantamiento. En cambio, ciclarlo... Vale, pues no sale la tierra, ¿eh? Ahí estamos. Perfecto. Ahora la siguiente, ojo, la sierpe de la masacre... Ah, bueno, nos la va a contrarestar lo que juguemos. Lo que juguemos va a ser contrarestar. A ver si vamos a otra tierra. Pues no. Venga, coaccioncita. La cual se va a comer un countercito, supongo. ¿No? Pues se va a comer un countercito. O sea, nos vamos a comer nosotros el countercito. Le matamos el token y le quitamos el ugui en el siguiente turno. Buah, esta partida va a ser... Y ojo, que a lo mejor es más inteligente incluso quitarle el acontecimiento de extinción. Viendo que tenemos una sierpe de la masacre en mano, ¿eh? Ya veremos. Afuera, Wim. Venga, va. ¿Para qué tonterías? Vamos a robar. A ver si vamos a la tierra. Tierra, por favor, que me estoy dando un pelín a Tascadete. Joder. Nos estamos quedando un pelín. Ahora sí que voy a adivinar esta vez, ¿vale? O sea, no estamos teniendo mucha suerte con el tema de las tierras. Pero ya os digo que al menos tenemos esta coacción que no justo ahora nos haga un asio. También puede ocurrir que nos haga justo el asio y nos humilla. ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? Pero digo, es que tiene muchas amenazas. Muchas. Los tifodones, los asio, los ugin. ¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca! ¡Ay, Dios! ¡Zas en toda la boca! Que durar la vida. A ver. Tenemos una situación positiva. En el sentido de que tenemos una ventaja de cartas muy grande respecto a él. El problema es que nos hemos quedado un pelín justos de tierras. Que es lógico. Es lo que pasa cuando ocurren estas cosas. Me preocupan los yermos reptantes. No tenemos forma de matarlos, ahora que lo pienso. ¡Venga, ya! Es que se ha robado el asio y el tifón. Ey, Lord, dices si es que es mejor no hablar. Es verdad, es que cada vez que hablo, se ha robado el asio y el tifón de unes justo a los dos seguidos. ¡Buah! Le vamos a quitar esa cosa. Vamos a guardar otro tomo más. Aunque bien podría haber robado antes. Vale. Ya está hecho. Nos va a ganar esta partida. Seguro que se ha robado un counter. Esta es buena también, ¿eh? Y tiene 7 de maná. O sea, que está al top deck de cualquier cosilla. ¡Ay, menos ha ganado esa gran partida! No creo que podamos hacer nada. Vamos a robar dos cartitas. No, una cartita quería decir. Pues voy a adivinar. Hemos hecho bien en adivinar ahí. Voy a adivinar otra vez. Es que lo que necesitamos son cartas buenas. Sexta tierra y sierpe. Venga, va. Sexta tierra y sierpe. Esta tierra nos va a dar problemas, los yermos reptantes. Nos va a matar con los yermos reptantes. Bueno, tenemos el campo de ruina, es cierto. Tenemos el campo de ruina. Y un montón de vidas de los tomos, es cierto, es cierto. No hay que ser negativo. Vamos a ver. La cuestión es que va a robar dos cartas extras con el castillo en imboscuro. Ah, no, no roba. Tendría que haber robado. Yo creo. Yo creo que la jugada ahí era robar. Uf, qué mala suerte está teniendo. Se está robando muchas tierras. Buena suerte para mí, mala suerte para él. Y gira la tierra, ¿vale? Roba carta. De acuerdo. No está tan mal entonces esto para nosotros. Tres y cinco, ocho. ¿Qué os parece si hicimos Ugin o Tifón de Tiburones? Ugin, Tifón de Tiburones. Nos hace pagar uno más. Pon un token 2-2. Ah, sí, Oxelanido 2. El Ugin, a ver, Ugin, es que ahora mismo, si jugase un Ugin, se lo podríamos matar con el Ase del Jefe de Sangre. Voy a decir Tifón de Tiburones. Le quedaba uno en el mazo nada más. Bueno, pues ya está hecho. Ah, pegamos nuestros más duro. Y si Chum bloquea, también pierde dos vidas, ¿eh? Igualmente, porque muere el bicho. Tenemos un Ugin, nos falta tierra todavía. Se ha robado otra tierra más el pobre también, ¿eh? Ojo. No hemos perdido todavía la partida, la verdad. O sea, tenemos alguna opción aún. Vale, vamos a robar antes de nada. Otra tierra. Y, hombre Castillo, muchísimas gracias por esa pedazo de raid. Se agradece un montonazo. Estamos aquí en medio del torneo, en una de las partidas decisivas. En la partida decisiva. Así que nada, muchas gracias a todos los que venís de parte de Castillo. Buenas, Maraxus, y buenas a todos. Muchas gracias. Voy a atacar con la Sierpe. A ver qué hace él. Porque es posible que juegue algo y ponga... Ah, activa la tierra. Se la pongo a matar, ¿eh? Supongo que habría que matarse, la verdad. Para que no nos mate la Sierpe. Siguiente turno hacemos Ugin, por cierto. Hay que hacer menos 6 con este Ugin. Ah, el problema es que puede tener un counter él. El siguiente turno. Vale, pues lo bajamos a 12 de vida. Vale, perfecto. Ah, puede tener un counter. Es lo malo de... De hacer el Ugin el siguiente turno. Oh, por fin acontecimiento de distinción. Y pone un 4-4 que se muere. Vale, una carta en mano. ¿Qué hacemos? ¿Nos la jugamos a Ugin? ¿Creéis que tendrá un counter? Vale, gracias. Gracias por decírmelo. No iba a jugar a Ugin, pero si me dices que no tienes nada, te juego Ugin. Y Jesús... Le ha regalado un cofre a Lord. Muchísimas gracias a Jesús por regalar ese cofre a Lord. Y mucha suerte a Lord con él. Creo que le voy a hacer el daño a él directamente, ¿eh? Le quedan 12 de vida. Y pensad que tenemos dos tigras que pueden atacar. Y si pone un token, lo matamos. Voy a intentar ganar la partida pegando. Pabloski entró el Ugin. Sí, efectivamente, por fin. No hago el menos 6 y me diréis, ¿estás loco? Bueno, lo puedo hacer el siguiente turno. Mataría esto y lo que tenga, ¿no? Igualmente. ¿Es un poco arriesgado? Sí, pero bueno, me la juego. Me la juego. Bueno, Dimir Dez, muchas gracias. Felices fiestas, feliz año también para todos. Y bueno, para todos los que estéis en el directo, se ha robado creo que 4 o 5 tierras seguidas, ¿no? Aquí paga dos vidas, se queda 6, son dos toques de Ugin, tenemos las tierras, ojo. Ay, Dios mío. No me digas que he ganado esta partida. ¿Qué tiene en mano? Que no lo haya jugado para poner tokens. Vamos a averiguarlo antes de hacer nada, a ver que, al menos que tiene en mano, ¿no? Al menos saber que son esas dos cartas. Lo último será una tierra, ¿o qué? Hemos ganado la partida, creo. Casi. Y PH neutro. Canjea la carta de la tortuguita. Así, pasito a pasito. Pasito a pasito es como vamos en esta partida. Lord, muchísimas gracias, Jesús. No hemos ganado todavía, ¿eh? Si él hace, por ejemplo, ahora un Ugin, pon un 8-8, huele en mesa. O cualquier cosa. ¿Ugin, se lo hemos exiliado? ¿Los Ugin se los quitamos? No, no, los sigue teniendo, creo. Vale, pone un 3-3 y puede robar una carta con el castillo. Ah, no, con el castillo no puede robar. Vaya torneazo. Vaya partidazas están saliendo. Vaya partidazas. Me explota la cabeza. Vaya primera ronda contra la Gruul. Vaya segunda ronda contra la Monogreenfoot. Y vaya tercera ronda contra la Demir Control. Madre mía. Y Celta Draco canjea esa carta. Le regalas un cofre de stringers de Secret Lair memes a Ara y la Iki. Y otro para ti. Bueno, pues los dos vedas ya mismo. Los dos, el triple cofre, porque está triplicado hoy, de Secret Lair para Celta Draco. Y para Naila Iki. Ya sabéis que las suscripciones, si las haces en directo, se llevan también cofre de string loots. ¿Vale? Pero triplicado. Además, hoy está triplicado por la carta de string loots que han gastado, ¿no? Y Bokepa, el viewer más afortunado del string. La carta que no hace nada. Una rara que no hace nada. Lo siento, la vida es dura. Vale, perfecto, perfecto. Estaba comprobando si se había dado todas las recompensas, todos los premios. No sé, lo tenéis todo, así que chachi. Vale, genial. Madre mía, qué tensión. A falta de 18 minutos para acabar la ronda. Gano 2-1 a Edson. Partidazas. Y Jesús. Madre mía, Jesús. Como... Muchísimas gracias, Jesús, por esos 20 cofres de la colección básica. Mucha suerte con ellos. Que tengas un feliz año. Que lo pases con tu familia. Lo disfrutéis, descanséis, os cuidéis muchísimo. Y... FPG, quesito, nuevos seguidores. Muchas gracias, bienvenido. Vale, pues... Y justo. Electribyte gana 2-0 a Jesús. Bueno. Enhorabuena, Electribyte. No pasa nada, Jesús. Vamos a validar este resultado. No sé si queda... ¿Queda alguien? Sí, nos queda el... Bueno, la partida entre... La ronda, el partido entre E2i y Emufa. Que siguen jugando y aún no nos han puesto su resultado. Pero vamos, tardarán pocos minutos. Como máximo 17. Porque si no... Zas, golpe de remo. Bueno, pues nada. Muchísimas gracias a todos los que estéis por aquí. ¿Qué os está pareciendo el torneo? A mí me está pareciendo un torneazo. Vaya partidas. Y Jesús canjea esta carta. ¡Bum! Te envío a tu casa por correo un sobre del draft de Resurgir de Zendikar. Lo voy a buscar. Espérate un segundo. A ver dónde lo tengo. Que tengo aquí muchos sobres, ya sabes. Ahí está. Como este, Jesús. Sobre de draft del Resurgir de Zendikar para Jesús. Mira, Jesús. No te lo envío. Bueno, si quieres te lo envío por correo a tu casa. Pero como te veré en persona antes... Te lo daré en persona. Muchísimas gracias. Y... A ver, notificación. Leosure. Muchas gracias por ese follow. Bienvenido. Joder, qué suerte tenés. Con los sobres de... De estos. Si es que estoy encantado de daroslos. Estoy encantado de que os toquen. Si es que yo solamente quiero que os toquen todos. Quiero... Además, también quiero quitaros de ahí. Que tengo muchos. Bioplasmit. Buenas. Dice... Gracias por la compañía, tanto en directo como por YouTube en este año tan difícil. Espero que sigas creciendo y aportando contenido de calidad. Un abrazo y un saludo desde Argentina. Feliz año nuevo. Lo mismo para ti. Feliz año nuevo para ti. Muchísimas gracias por el apoyo y por las palabras que me dedicas. Y mucha suerte a todos. Y que el 2021 sea un año mejor. Y a Argentina. Y a toda Latinoamérica. A España. Y a todo el mundo en general, lógicamente. Y Jesús canjea la carta. Ole, mi Ney Leiki. Colección... O sea, sobre de Stringloops de la colección básica. Para Ney Leiki y para Jesús. Pero triplicado. Triplicado porque hoy está todo triplicado. Hoy es un día de locura. Hoy me estáis saqueando. Me estáis saqueando. Y Ney Leiki, en eso estoy. Y si no recuerdo mal, la Tierra Laberinto... ¿Qué te sirve con...? Ah, con Terrellamos Rectantes. Sí, sí, ya lo he hecho. Ah, claro, claro. Lógicamente, la Tierra Laberinto también que... Ni he pensado en ello. Bueno, Ney Leiki... De todas maneras... ¿Cómo es el nick de Jesús 500? ¿No me lo coge? De Stringloops. Qué rara, a ver. Algo estoy haciendo mal. Vale, pues ya tenéis los cofres. Muchísimas gracias. Y mucha suerte con esos cofres a todos. Jesús, que va de premio en premio. Ya tenéis los tres cofres cada uno. Vale, ahí está. No, 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 no. Ah, pero ¿por qué? Pero esta que yo... ¿Qué te he hecho, Matthew? ¿Qué te he hecho yo? Xavier Juch gastarrando en la carta de la cajera. La carta de la cajera es una carta que podéis gastar cuando queráis. Pero es mejor gastarla cuando juego la cajera. Y Jesús dice... Jesús 500. El amo. Matthew, ¿por qué me odias tanto? ¿Qué te he hecho? A ver. ¿Gano 2-1? Yo lo he validado, creo. Yo que sé. Lo he validado manualmente. He ganado 2-1. Me gana. Y luego... E2-1. Pero bueno, es que no me dejáis... No me dejáis muchísimas... 20 cofres de la colección básica. Muchísimas gracias, José Castro, por esos 20 cofres de la colección básica. Mucha suerte con ellos. Se agradece un montonazo el apoyo y todo eso. Ya sabéis que... Que es algo más que simplemente un juego en el directo, sino que es una forma de apoyar al canal y que siga adelante con todo esto y pueda vivir feliz haciendo lo que hago, ¿no? Fresqueter. Feliz año. Muchas gracias por haberte pasado. Y Dreyu dice... Mucha suerte y gracias por todo. Estaré pendiente del Twitter si te clasificas. Espero que lo pongas por ahí. Es cierto. Me había olvidado del tema. Va a estar justito, ¿eh? Quedan casi 3 horas y estoy en 925. Emufa. ¿Cómo vas tú, Emufa? Cuéntanoslo en el chat. Emufa, ¿estás en directo? No, no está en directo. 925 a falta de 2 horas 40... Va a estar justísimo, ¿eh? Voy a estar justísimo el Top 1200. Buenas tardes, Bolracillo. ¿Qué tal? Bienvenido. Y Poppy Frangel, nuevo seguidor. También, muchas gracias. A ver qué dice Bolracillo. Debo darte las gracias por subir el mazo de Monoglu Tempo de Histórico. Hace dos semanas que empecé a jugar y acabo en Mítico. Enhorabuena, Máquina. Porque empezar a jugar ya hace dos semanas solamente. Llegar a Mítico ya es súper difícil. Ey, Trase. Nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido. Y... Julius VK también. Buenas. Bienvenido. Gracias por el follow. Pues como digo, enhorabuena a Bolracillo. Joder, en dos semanas. Es que también el mazo es bueno. Yo recomiendo mazos que son la crema. Joel Kiprune se ha ganado mi follow en Twitter. Joel Kiprune, pues o me dices... O me dices tu nombre en Twitter. O no te voy a encontrar. Venga. El seguimiento se ha comprado 10 cofres de la colección básica. Jesús, muchísimas gracias. Otros 10 cofres más de la colección básica. Te voy a tener que dar muchas cosas, me parece a mí. Como sigamos así. A ver. Tengo que seguir en Twitter a Joel Kiprune. No te llamarás Joel Kiprune, ¿verdad? En Twitter. Me vas a tener que decir cómo te llamas. Te mando un mensaje por privado. Ey, Albert. Muy buenas. Bienvenido, Albert Gotri. Bienvenido, ¿qué tal? Te mando un mensaje privado, ¿vale? Joel Kiprune. O al menos lo dices por el chat. Y Jesús... Madre mía, sí que no dejáis jugar. Otro cofre de Stringloot de la colección básica para Eneliki y para él. Pero como está hoy el triple de cofres de regalo, pues tres. Pues nada, venga, va. Vamos a ver, voy por partes. Joel Kiprune. Dame un respiro. Trase. Muchas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime. Voy a regalarte un cofre de Stringloots para agradecértelo. Y como hoy están triplicados, los premios te doy tres. Qué suerte. Ahí estamos. Vale. Naila Iki. Te doy lo tuyo. Y Jesús... Te doy lo tuyo también. Vale. Todos los cofres están entregados. Perfecto. Lo único que me falta es lo de Joel Kiprune. Es Joel Kiprune 00, vale. Y Jesús dice, ya paro. Bueno, por mí tampoco hace falta que pares, ¿vale? Pero es que me siento un poco agobiado. Y Pablete, muchas gracias por el follow. José Castro también se ha grabado mi follow en Twitter. Vale, voy por partes. Entonces. Ah, Joel Kiprune dice que ya le sigo en Twitter. Vale, pues Joel Kiprune dime otra red social en la que quieres que te siga. Edson Peralta se pide disculpas a los que me vieron banquear. Muy buen torneo y buenas partidas. Muchas gracias a Edson Peralta. Pablete. Madre mía. Gracias porque esa suscripción me va a explotar la cabeza. Muchas gracias, Lord. Muchísimas gracias, Lord, por esos cinco cofres de la colección básica. Pablo, es que Calvito es ese despistado y ya no puedo más. A ver. No doy agasto. A ver. Pablete. Pablete. Te voy a dar tu cofre de Stringlood de la colección básica. No estás en Stringlood, así que te lo voy a preguntar. Dando un segundo todos, por favor. Dice, ya te sigo desde hace añitos y ya tengo el Prime, pues te lo regalo. Muchísimas gracias, Pablete, por esa suscripción a través de Twitch Prime. Se agradece muchísimo. Y como digo, yo también te lo voy a agradecer, ¿vale? Te voy a dar unos cofres de Stringlood, ¿de acuerdo? En teoría es un cofre de Stringlood de la colección básica, pero hoy están triplicados porque han gastado una carta de Stringlood que los triplica. Boquepa. Estás a tope domingo, estoy a tope, me va a dar mi infarto. Vale, entonces. Pablete, dime eso. Luego, por otro lado. Por otro lado, me tiene que decir, José Castro, José Castro, dime tu este de Twitter al que quieres que te siga, ¿vale? O cualquier otra red social si no tienes Twitter o lo que sea. Yo, el Kipro, lo mismo, le envío un saludo a Matiblioteca siempre. La lío mucho, lo siento, la has liado mucho. Me has vuelto loco. Vale, yo, el Kipro, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si ya te sigo en Twitter... Ya te sigo en Twitter, pues dime otra red social en la que quieres que te siga. Vale, os las he preguntado a través de mensajes privados en Twitch, ¿vale? Y Edson Peralta invoca el sorteo de un cofre en el chat. Vale, perfecto. Venga, lo sorteamos ya mismo. Entre todos los que estéis escribiendo en el chat, ahora mismo, escribid cualquier cosa en el chat, el voto os detecta. Sorteo tres cofres de Stringloods. Ay, au, au. No sé por qué he dicho eso de Spartaco. A ver, sí tiene que ver con ese rollo, ¿no? Pero bueno, al menos es de la época, de los romanos. Venga, el sorteo de un cofre de Stringloods que se triplica, porque hoy están triplicados los sorteos y los regalos, gracias a la carta de Stringloods que los triplica. Sorteo, entre todos los que estéis en el chat escribiendo, en 5, 4, 3, 2, 1... And the winner is... A Gregor941. Bueno, pues a Gregor941, enhorabuena. Ahora, te doy ya mismo tus tres cofres de Stringloods de la colección básica, ¿vale? Pues a Gregor no tiene cuenta. Así que lo que voy a decir a... A Gregor es que me diga su nombre de Stringloods, que se registra en Stringloods y por privado a través de Twitch, ¿vale? Y que me dé su nombre de Stringloods y lo de los tres cofres, ¿vale? Dime otra. Eso. Vale, Pablete, ya estás. Venga, pues te doy tus cofres. Me va a dar un infarto. Y además que seguimos con el tornillo que no he puesto el resultado, ¿eh? Vale. Resuelto de Pablete. Perfecto. Madre mía. Y Draki, nuevo seguidor, muchas gracias. Bienvenido. Venga, vamos al tema del torneo, que me estaba distrayendo un montón del tema del torneo. También LRapCastillo, muchas gracias por el follow. A ver, recargo esto. ¿Está validado? Validamos. Vale, todos validados. BCN420, muchas gracias por el follow también, bienvenido. Empezamos rondas y emufa, tranquilos, que no podía. Nueva ronda, cuarta y última ronda, 50 minutos. Edossi contra mí. Wilson Becerra contra Electribyte. Emufa contra Jesús. Los demás han tropeado. No me ha asustado nada, lo siento, Matthew. Esta vez, Matthew, esta vez no sé por qué. Yo creo que te me has inmunizado, ¿vale? Es el cuarto susto de este directo. Como estaba a lo mejor leyendo, no sé por qué no me ha asustado nada. Lo siento, Matthew. Siento que no me intentes matar en esta ocasión. Ey, Lord dice, qué nervios. Venga, cuarta y última ronda del torneo. Bueno, a Edossi creo que sí que lo tengo en la lista de amigos, creo. Sí. Venga, lo retamos. Estándar tradicional, partida de torneo. Venga, mucha suerte a todos. Quedamos ya solamente tres partidas nada más, porque los demás han ido dropeando. Y... Manobrad Control, deseadme suerte. Que si gano me llevo todas las cartas de premio. Muajajaja. Muajajaja. Todas las cartas para mí. Las acumularía de bote para el torneo de la semana que viene. Y madre mía, y el torneo de la semana que viene va a tener unos premiazos. Si ganase yo, ¿eh? Que tengo que ganar esta partida para ganar el torneo. Si alguien le dé un cofre o un seguimiento en Twitter. Pero estoy haciendo una cantidad de mulligans ridículos de cero tierras. Es que es el tercero de tercero tierras. Bueno, mulligan. Obviamente, ya esta mano nos la tenemos que quedar. Me la voy a quedar. Espérate, ¿qué juega? Él sí sabe lo que yo juego. Yo debería saber lo que él juega también. Voy a mirarlo. Dame un segundito. ¿Qué juega de dosis? O vos aventuras. Es nuestro peor peirin. Nos gana casi seguro, ¿eh? Es nuestro peor peirin. Nos va a ganar. Pues bueno, eso he dicho también de la grul. Eso he dicho también de la monogreen. Y al final también hemos ganado. Pero no, este sí que es malo. Porque tiene muchas amenazas muy gordas. Muchas, muchas, muchas. Mira, este robo es bastante bueno, por cierto. Podría esperar hacerlo más adelante. Pero está bien hacerlo ya. Guau, 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 guau. 3, 4, S, 3. Guau, 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 guau. Ey, Gautres. No, Gau, Gau. No, Traes. Traes. Es eso. Le ha salido a carta buguear al cofre de Strings. Y Springs. Dos cofres. Muchísimas gracias por esos dos cofres de la colección básica. Y mucha suerte con ellos. Carlitus. Gracias por el follow. Bienvenido. Pues creo que le voy a quitar el caballero tallo de bichuelas. Digo, el gigante tallo de bichuelas, ¿eh? Tenemos anticriaturas para sus bichos. Y tenemos más quitacartas para quitarle más adelante el ultimátum. El problema de este mazo es que tiene amenazas gigantes para nosotros. Casi cada carta es casi una buena condición. Creo que lo hemos hecho bien. Creo que quitarle el gigante tallo de bichuelas es reducir la cantidad de maná que puede jugar hasta que te tira un cultivar y te das cuenta de que no has conseguido nada. Le tendría que haber quitado el ultimátum. He sido demasiado optimista. Optimist. Voy a decir impar. Esto es impar. Esto es impar. Así que el acontecimiento de extinción ni siquiera exila nuestro propio simulacro. Siguiente turno podemos hacer doble hechizo. Tomo más acontecimiento de extinción. Las nigromencias van a ser importantes. Nigromencia a ultimátum. El siguiente en la segunda partida y en la tercera. Ya doy por hecho que voy a perder la primera. Pero con las nigromencias. Le vamos a quitar los ultimátums. Y me imagino que llevará también. Voy a comprobarlo. Que llevará Ugins. Al menos de banquillo. ¿No? Springs. La carta que no hace nada. Lo siento. Mala suerte. Me voy a esperar un turno más. Lógicamente. Voy a caer bloqueando. Da un poquito igual. A ver. ¿Lleva Ugins? No. Lleva. Lleva Kromlitz. ¿Por qué lleva Kromlitz también? Ay Dios mío. Qué calvario con los Kromlitz. No lleva Ugins. Ni lleva Sino y banquillo. Pero sí que lleva Kromlitz. Me podría esperar un turno más. Es que tiene seis tierras. Es que nos hace ya el ultimátum. Pero si me espera un turno más. Y hace ultimátum. Teniendo un terro de lástimas en mesa. Es que lo mismo los mata. Tiene justo las tierras además. Tiene doble verde. Triple azul. Le falta o uno verde o uno azul. Vale. Ya lo tiene. Es que es imposible. No podemos hacer nada. O sea. Muy malo. Es que es imposible. Es que es imposible que el ultimátum sea tan malo. Que le tienen que salir cinco tierras. Y aunque le salgan cinco tierras. Es bueno siempre. Es que son cinco cartas. Tendríamos que haberle quitado ultimátum. Cómo me estoy arrepintiendo de haberle con el quitacartas quitado el gigante. Qué rabia. Tendríamos que haberle quitado el ultimátum. La vida es dura, monigote. Y ojo que tiene tres y tres seis y dos ocho. Impar. Claro. Es que lleva ovos. Todos los permanentes suyos son impares. Eso es bueno. Voy a jugar triple simulacro. Para ver si encontramos un... Yo voy a bloquear con todo. A ver si encontramos un segundo acontecimiento de extinción. Para matarle todo lo que tenga en mesa el siguiente turno. O sea, yo voy a bloquear. Como un loco. Vale. Tiene cuatro de mana. Vale. Juega el token 1-1 y el 5-5. Vale. Podemos chumbloquear. Robamos tres cartas en este turno. Y tenemos que robar el acontecimiento de extinción. Se puede ganar esta partida, ¿eh? Si topdequeamos un acontecimiento de extinción. Creo que voy a adivinar también. Joder. Vamos a adivinar en busca de ese acontecimiento de extinción. Esta es buena, ¿eh? Es buena, pero... Como no matemos eso... Es que... A ver. Si él tiene malísima suerte y no se roba más ultimatums ni nada... Podríamos llegar a ganar esta partida. Vamos a ver. Tiene cuatro cartas en mano. O sea que... Cultivar, ¿vale? Y Pablete. Cangea la carta. Mira qué bueno es, mamá. Vale. Más bichejos. Muchos bichejos. A los que voy a ir bloqueando. Vamos ya en busca de nuestro... Hugin, yo creo. Voy a pagar tres vidas. Creo que les merece la pena pagar tres vidas por una carta teniendo 20. No está mal. Estamos bien, ¿no? Tenemos tres bloqueadores para robar un montón más de cartas. A él le quedan solamente 12 de vida. Podríamos incluso matar a esta bestia enamoradiza y seguir pegando. Que le quedan 12 de vida, ¿eh? Voy a seguir pegando. Y, Matthew, he intentado matarte hoy, pero fallé. Fallé 2021. Lo sabía. Sabía que esa era tu verdadera intención. ¿Os imagináis que gano la partida atacando con Simulacross Solemnés? Es que ya empiezo a pensar que es posible. Ya empiezo a pensar que es posible. Vale, el ladronzuelo nos da igual. Absolutamente igual. Bueno, no del... Sí, sí, nos da igual, nos da igual el ladronzuelo. Lo que importa es que no juegue un ultimátum. Ovos, de acuerdo. Le voy a matar el ladronzuelo. Que pega doble. Y Oscar, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenidas. Y me dejo dos de mana. Y puedo robar carta extra. Dos removals. Pegamos de seis. ¡Ay, Dios mío! No me lo puedo creer. Se va a topdecar un ultimátum ahora y no vamos a ganarlo. Veo venir. Estoy mirando si lleva algún Plainswalker de base o algo. No lleva Plainswalker de base. Así que como me voy a Plainswalker me voy a gastar el conjuro. Y me dejo el instantáneo. Tendría que haber robado carta antes ahora que lo pienso. O sea, si no se topde que un ultimátum hemos ganado. Porque encima hemos robado también la tierra esta. Incluso con un ultimátum... Ven aquí. Mi joven Doraemon. Pero qué clase de timo es este. Es la partida que no podíamos ganar. Madre mía, le pego aquí una patada a la papelera. Le doy un golpe a la mesa. Al ordenador. Pabloski. Tú lo que quieres es que me coma el tigre. Tres negromencias para adentro. Y cuatro coacciones. ¿Vale? ¿Y qué me quito? Siete cartas hay que quitarse. Lord dice... ¡Wow! Yo tampoco me lo creo. Hemos ganado gracias al acontecimiento de extinción. Me voy a quitar un par de... Ah, los dos aferas al polvo fuera. Un par de sed del jefe de sangre. Me puedo quitar... Estos bichos quizás no son buenos, ¿verdad? Un troll y una sierpe. Me quiero dejar... Los bichos, por si acaso. Dos actos desalmados. Dos sed del jefe de sangre. Quizás tres acontecimientos de extinción. Aunque es lo que nos ha dado la victoria, ¿eh? ¿Sabéis qué? Es que el acontecimiento de extinción es especialmente bueno contra él. Porque decimos impar. Y no nos mata nuestros simulagros que son pares. Ni el... Ni el asierpe. Así que voy a quitar el troll. Que es impar. Y voy a dejarme el acontecimiento de extinción. Los cuatro acontecimientos de extinción. Porque como habéis visto, entre las bestias enamoradas... O sea, tiene mucho... Tiene mucho agro, si lo pensáis. Tiene bichos de coste uno, de coste tres. Bastantes. No son pocos, ¿no? De coste dos creo que... No, de coste dos no puede tener, claro. Pero si hace una salida rápida de esas de bicho de coste uno y bicho de coste tres saliendo él... Me puedo poner contra las cuerdas. Claro, ahora me estoy dando cuenta de que me he quitado algún anticriaturas barato que no me tendría que haber quitado. Sin embargo, la mano es buena. Turno dos, turno tres... Vale, tocad madera para que él no salga rápido. Porque si sale rápido, si hace manavich... Vale, perfecto. Ha salido lento. Pues ya está hecho. Nuestro único removal... Es que no sé si jugarlo, ¿eh? Es que es nuestro único removal. Lo voy a jugar. Lo voy a jugar porque no me puedo permitir, quizás en el cuarto turno, tener justo esto en mano y no tener la cuarta tierra enderezada. Lo jugamos. Me da mucha pena porque no tenemos nada, pero bueno, es lo que hay. Vamos a hacer el remordimiento aún gustioso este turno. Porque el siguiente turno vamos a hacer la necromancia. Y así sabemos lo que tiene en mano y a qué nos enfrentamos. Es que también tiene la quillora esta. Tiene solo una tierra, ¿eh? ¿Y si le quito el gigante aplastabosos? Me voy a quitar el gigante aplastabosos por una razón. Si se lo dejo en mano, me lo tira a la cara y me lo juega este turno. Y tendría 17 vidas y un 4-3 en mesa pegándome. Además del 2-2 que le voy a dar ahora. Con la negromancia. Negromancia a ultimátum. La negromancia al final me está gustando, ¿eh? ¿Cómo se llama ese ultimátum? Ultimátum de Génesis. Uno de la mano. Y dos. Solo lleva 3. Se ha quitado ultimátum, parece. Vale, obviamente tiene una amenaza en mano que son... Ah, bueno, se ha robado un ladrón solo atrevido, ojo, ¿eh? Si se pone en modo agro, si lo hubiese... Si lo jugase y nos empiezas a pegar de 5, estaríamos también en problemas. ¿O no? Vale, obviamente me preocupan los dos teros de las cimas. Y me preocupa lo de Kiora. Pero el token de Kiora, el token 8-8, se muere muy fácil con Ubin. Lo que pasa es que nos roba el Ubin, ¿eh? La Kiora esta. Solamente lleva una Kiora, creo, en el mazo. La lleva de banquillo, creo. A ver. Podría haber mirado el mazo cuando le... Sí, lleva una Kiora de banquillo, nada más. Si ataca, bloqueamos. Vale, ya tiene todo el mana que necesite. Va a hacer la Kiora. Me da miedo el token 8-8, ¿eh? Ese token 8-8... Y hora de 7, ¿eh? 3, 4 y 2, 6. Vale. Vamos a robar... Una tierra, caca de la vaca, vamos a adivinar. Una coacción, dámela, por favor, para esa Kiora. Y necesitamos robar también un acontecimiento de extinción, porque tiene dos, terror de las cimas, ¿eh? Uh, pues gracias. Si yo lo que estaba deseando es que se muriese el simulacro. Revientapipas, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Tenemos 4 y 3-7. Madre mía, el turno perfecto. Adiós, es a Kiora. Perfecto, perfecto, perfecto. Damos turno. Dejamos que juegue el trasero de las cimas, acontecimientos. Vamos a pillar mucho daño, eso es cierto. Pero tenemos dos tomos que son ocho vidas extras. Skynet. Oh, Skynet. No, Dios mío, Skynet, me escondo. Muchas gracias por ese follow, bienvenido. Pero Skynet ya existe, se llama Alphabet. Y la gente no sabe lo que es. Veis aquí, pillamos 5, pillamos otros 5. Le digo, tenemos ocho vidas extras de los tomos. Nos va a jugar el ladronzón este turno, no le llega el maná. Uh, esta partida se gana, ¿eh? Creo que hemos eliminado todas las amenazas que tiene, que puede tener, vamos. Podemos hacer Ugin o acontecimiento de extinción. Por cierto, lleva counters, sí, sí, lleva counters. Podemos hacer Ugin o acontecimiento de extinción. El Ugin, menos 5, pero creo que es el momento de hacer esto. No me puedo esperar más tiempo. O sea, podríamos hacer el menos 5, pero hacemos impar, matamos esto y ahora con el Ugin, cuando lo juguemos el siguiente turno, matamos ese ladronzón atrevido. Reis Armin, muchísimas gracias por esos 10 cofres de la colección básica. Se agradece muchísimo el apoyo. Mucha suerte con esos cofres. Vale, cicla un trioma de Ketria, que le queda en su mazo, que es una amenaza. A los Kromlech, ojo que tiene Kromlech ese mazo. Ah, mira, un objetivo para el PSL Speth. Va a robar una carta extra, con el ladronzón atrevido, eso es inevitable. Roba carta, con el ladronzuelo. Vale, nosotros estamos robando bastantes más cartas, no me puedo quejar. Matamos ese posadero, tiene dos cartas en mano, el ovo es todavía de compañero. Venga, simulacro solemne. Nos quedan 38 cartas en el mazo, por mazo no vamos a morir. De momento, queda mucho. Buenas, Kirofestil, bienvenido. Bueno, un saludo a todos los que estáis ahí en el directo, muchísimas gracias por estar ahí. Que no estoy haciendo mucho caso al chat, pero porque estoy jugando la partida del torneo. Quiero estar centrado en la partida. Se pone el ovo en mano. Vale. Ojo, que aquí pillamos daño. No veo que no he caído que pega bastante. A robamos. ¿Qué hacemos? El ugin. Menos 5 al ugin y ya está. Vale, tiene otros dos bichos más. Vamos a robar antes de nada. Tenemos removal para casi todo. No tenemos removal para el ladrón. Zoro atrevido. Vamos para adelante. Vale, ¿cuál es la otra amenaza que queda en su mazo? El Kromledge, el Kromledge. Tenemos que haber hecho en nigromencia el Kromledge. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que hacer nigromencia el Kromledge. Vale, se busca millones de tierras. La amenaza casi no le quedan bichos. Aunque jugase el Kromledge, es que yo creo que se muere por mazo antes que ganarnos la partida, yo creo. Vale, el siguiente turno le matamos con esta tierra, creo. Lo jugué en respuesta, vale. El gran Kromledge. Ahí están los dos Kromledge. Vale. Vamos a darle turno a ver qué hace. Un 11-11, no está mal. Creo que le voy a dejar atacar a Lugin. Y hacerle 3 de daño. Le vamos a matar al 11-11 y la ladroncelo con el Ugin, ¿no? Parece inteligente. Me acaba de pillar totalmente por sorpresa. No me esperaba eso. No me lo esperaba. No me esperaba un counter, una disputa mística. Vale, resuelto. Problema resuelto. Problema resuelto. Joder, tendría que haber puesto contadores y haber enderezado y entonces la disputa mística... Ah, ya hemos ganado otra victoria. He vuelto a ganar el torneo. Dos semanas seguidas. No, no ha sido suerte. Pensad que estábamos robando muchas cartas por turno. Dos o tres cartas todos los turnos. Y el mazo lleva muchísimo removal. Era muy normal que robásemos el removal, ¿no? Y teníamos el simulatro para bloquear, la tira para bloquear. Joder, madre mía. He vuelto a ganar el torneo. A ver cómo estoy aquí. 960 a falta de dos horas. Creo que entramos. Agua, Sakura, dice. El sufler está roto. Hey, Agua, Sakura, muy buenas. Bienvenido. El sufler está roto. El que está roto soy yo. Yo sí que estoy roto. Madre mía. Dos semanas seguidas ganando el torneo. Bueno, ¿he ganado 2-0? Creo que sí, ¿no? Ha sido 2-0, ¿verdad? Y Juka70, buena partida. Feliz año a todos. Muchas gracias. Feliz año para ti también. Feliz año a todos. Ha sido increíble. Vaya. Ha sido. Quedan 26 minutos y nadie ha puesto su resultado todavía. Madre mía. Vaya partidas. Vaya tarde. Voy a esperar a ver si E2i lo valida él también y pone el resultado 2-0. Ya me lo habéis confirmado. ¿Qué más da de 7-0? Totalmente. Ojo a este mazo. Ojo a este mazo. Esta semana. Hey, Lord. Dice. Domingo juega contra bots. Ja, ja, ja. Enhorabuena. Muchas gracias. Y Say My Name. Nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido. Que lo que os digo. Esta semana he jugado esta Monoblack Control en un torneo de evento. Un evento construido. O sea, un evento de estándar. Y C7-0. Le he jugado un evento tradicional de estándar. Y C5-0. Por cierto, que gané la quinta partida. Y la he jugado en este torneo y he hecho 4-0. Ojito. Ojito. A la Monoblack Control. El nivelcito que nos está gastando la Monoblack Control. Bien jugada. Y hemos ganado a Grul. A Monogreen. A Dimir Control. Y a Obos Aventuras. ¿Y sabéis qué carta es con la que hemos ganado? Con esta. La mejor carta del mazo. La Negromencia. Bueno, la verdad es que también hemos ganado sin ella. Ha habido una partida que hemos ganado pegando con 2 trolls de estos. A Agro. A la Grul. Creo que ha sido, ¿no? Le hemos ganado pegando. O ha sido a la Monogreen. No estoy seguro. Pegando con 2 trolls ha sido a una, ¿no? Madre mía. Así que ya sabéis. La semana pasada gané el torneo. Y me llevé de premio estos 4 Pacto Exile Foil. Que eran el premio del ganador. Esta semana gané el torneo. Y me llevo los 4 Pacto Exile Foil más el árbitro Lino Foil en japonés. Y todo este premiazo queda acumulado para el torneo del jueves de la semana que viene. El jueves de la semana que viene, ¿en qué cae? Cae en 3 de enero. Es 3 de enero. Una fecha yo creo que razonable. Buena, ¿no? Será por la noche. Será a las 10 de la noche hora de España. UTC más uno. El mismo horario que hacemos siempre todos los días en Twitch. ¿Vale? Es buenísima la baraja. No sé si es cierto. Es buenísima. Arras dice Monoblack Control vs. Monoblack Combo de Mufa. Ya. Le gané esta semana. Bueno, eso no os lo he dicho. Pero también en la Liga Fanáticos de Volk. Hay una liga que está haciendo Volk. Se llama la Liga Fanáticos. Me tocó jugar contra Mufa. Y también le gané jugando el Summonoblack de Votion. O sea que ya ha ocurrido eso. Ha ocurrido esta semana misma. No lo grabé. Tendría que haberlo grabado esa partida. Say My Name dice. Buenas hasta que por fin estoy en el stream del famoso Domingo. Vengo del canal de Arras y a poco creo que ya sigo a todo el team. Pues sí. Te faltan... Bueno, Big Volk. Bueno, tienes debajo del vídeo. Pone TeamMagiblog.tk. Métete ahí. Y ahí están todos. Somos cinco. Mufa. Volk. John Mankier. Que es nuestra nueva incorporación de esta semana. El siete. No el tres. A ver. El jueves tres. He dicho siete. Me he equivocado. A lo mejor quería decir que nada dentro de siete días. ¡Ey! José Castro. ¿Cómo se hace un ovástago? Ahora te lo enseño. Igres. Nuevos seguidores. Muchas gracias. Bienvenido. Pues mira. José Castro. Debajo del chat. Hay aquí un señor que se llama Doraemon. Pinchas en Doraemon. Madre mía. Justo. Me tiene que tapar el perro. José Castro. ¿Cómo se hace un ovástago? Treve doble porque creo que la has canjeado dos veces por error, ¿verdad? Te la devuelvo. A veces pasa. Para que la puedas gastar en otro momento. Siempre es un placer ver al perrito bailando. Aquí, donde está Doraemon, los puntos Doraemon, que son los puntos del canal. Bajas un poquito y por 70.000 puntos, ¿qué haces, Vástago? Canjear por 70.000. Lo acabo de canjear. No sé si puedo, aunque yo creo que tengo infinitos puntos. ¿Soy Vástago ahora o qué? ¡Ey! Darsirius, nuevo seguidor. Muchas gracias, Darsirius. Bienvenido. Gracias por ese follow. Venga, va. Windows, no me marees. Ahí está. Colocado ya todo en su sitio. El siguiente torneo, ¿vamos a hacerlo estándar o histórico? Dejadme que lo piense. La semana pasada fue histórico, esta semana fue histórico. Ha sido estándar, perdón. Ya veremos. Lo tengo que pensar. Te da un sensei, pero bueno. Muchísimas gracias por esa pedazo de donación de 500 bits. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que además reparte recompensas en forma de emoticonos con 10 participantes del chat. Muchísimas gracias por eso. Y Jesús dice, me lo he pasado en grande, emufo van, emufo van. Yo también me lo he pasado genial. Estoy 962. Vamos a recargar la página. Me lo he pasado en grande. No, que ha saltado. Ah, Teocles. Nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido. No he perdido ni un puesto en dos minutos. Eso es buena señal. Eso es buena señal. Eso es buena señal. Vale, a ver, le debo sobres o cofres a alguien. Vale, le debí a un cofre a Gregor941, que se lo voy a dar ahora mismo. Vale, perfecto. A Gregor941, si sigues por ahí, ya tienes tu cofre de Stream Loots. Muchas gracias por todo. Y Jesús, por cierto, ¿cómo va el ranking de Stream Loots? Vamos a mirarlo. A Gregor, ya tienes tu cofre. Enhorabuena y suerte. Gracias por la sub. Vale, Magoya, luego te doy los cofres, cuando acabe el directo, porque son cofres normales de los puntos del canal, después del directo. Vale, José Castro, a José Castro le debía un follow, le debía hacerle follow en Twitter. Por cierto, en Twitter. Ey, MD para, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. En Twitter tengo 1571 seguidores, que es una red social que realmente no le hago ningún caso y es increíble cómo ha crecido. Aquí está José Castro, follow, ya te has ganado mi follow. Mira, ya sé cómo eres físicamente, porque te hablo mucho contigo, pero no sabía que eras así físicamente. Bueno, pues eso. Muchas gracias, José Castro. Ya tienes mi follow en Twitter. A Magoya le doy luego los cofres. Y de Jolky y Prune estoy esperando que me diga otra red social para que le pueda seguir o lo que sea. Vale, vamos a volver al tema del torneo. He ganado yo, sí. No, esto no es. Eso es con lo que regalo los cofres. Ah, es aquí el torneo, vale. Voy a recargar, a ver. Vale, sí. Vale. Dos, si no ha puesto el resultado, 0-2. Pero como estoy seguro y soy el administrador del torneo, que es correcto, lo voy a marcar como correcto. Y Emufo, Emufo, Jesús, ¿cómo dejas que te gane Emufa? Eso, sabía que tenía pendiente algo. Venga, pues nada, Emufa gana 2-1 a Jesús. Vale, damos el resultado. Vamos a mirar el ranking, el ranking de los más locos compradores de cofres del canal. No está actualizado, Jesús. O si está actualizado... Espérate, voy a personalizarlo. Desde hace... Tampoco llevo mucho, si llevo un año en Twitch. Si es que no... Vamos a ver. ¿Por qué se ha parado la música? Así está. El ranking, no sé si está 100% actualizado, es lo que pone. No puedo decirte... No puedo decirte más, Jesús. ¿Antes cuántos tenías? ¿730 y has comprado como 40 o algo así? ¿O ha sido? ¿Puede ser eso, Jesús? ¿O es que le falta actualizarse? A lo mejor le falta un ratito. Los cofres que canjeáis con puntos del canal los doy después del stream. Es que son muchísimos. De hecho, si miráis la lista de cofres, ahora mismo tengo que entregar 11. Y un vástago, por cierto. Hay un nuevo vástago. Ah, yo, claro, que lo he canjeado antes. El vástago era yo, que lo he canjeado sin querer, que lo habéis visto todos. Pues Jesús, no sé si está bien esto. Y Jesús, el rey en su trono. Ahora lo miramos otra vez. Yo no sé si a lo mejor le falta... Vale, nos falta únicamente un resultado. Nos falta el resultado final entre Wilson Becerra y ElectriBite, que acaban de poner ahora mismo. Wilson Becerra gana 2-0. ElectriBite, ElectriBite, por favor, valida que este es el resultado correcto. Damos por concluido el torneo. Y luego vienen las celebraciones, las confirmaciones y todo eso. Nailakey dice, Domingo, enhorabuena. Eres ya vástago de un grupo muy selecto. Ya, muchas gracias. Porque no tengo el rango de vástago realmente. A ver, dice que cogenjo estas 400 puestos por debajo en un día sin jugar. Qué lástima de juego. Efectivamente, está mal hecho. El ranking es una basura. Es una basura. Ayer estaba el puesto 460 o algo así. Y llegas hoy, un día sin jugar, y pierdes 500 puestos. Lo peor de todo es que si juegas una partida y la pierdes, a lo mejor pierdes otros 300 puestos o 400. No tiene sentido, no tiene sentido. Es que tiene que ser más suave. O sea, vale que por perder pierdas puestos, pero no 300 puestos. Es que no tiene sentido. Es 300 veces peor que el día anterior. No tiene sentido. Tiene que ser todo más suave, más fluido. No puede ser esos saltos bruscos en los puestos, absurdos y ridículos. Y además, que no sabes si entras o no entras. Porque entran los 1.200 primeros. Estás a dos horas y dices, joder, a lo mejor ni entro. A dos horas estando 300 puestos casi por encima, ¿no? Algo que es un desastre. El odio, ya lo sabéis. Voy a hacer un vídeo al respecto de las cosas que hay que mejorar de Magic Arena. A ver. Nos falta que Electribyte valide que ha perdido 2-0. Y así damos por concluido el torneo. Pues si entras, si haces top 1.200, si haces top 1.200 en un rango mítico, ya sea en construido o en limitado en un mes, eso te da acceso a jugar un torneo clasificatorio para Mythic Championship, que son los torneos profesionales más importantes de Magic. Adrikpo, muy buenas. Ya quiero ver esa New Simic Flash. La estuve probando en histórico, pero no sé qué agregarle. ¿Y cómo sabes que estoy preparando una New Simic Flash? Porque si entras en... La he mostrado yo en pantalla. A lo mejor esto, ¿no? No sé si habéis visto el vídeo de ayer de YouTube, que subí a YouTube. Hice la New Flyers. La Azorius Flyers del año pasado adaptada a histórico. Ahora, la New Flyers. La New Azorius Flyers. Pues voy a hacer lo mismo la semana que viene con esta Simic Flash. Además, la antigua Simic Flash de estándar, ¿cómo la podríamos adaptar a histórico? Ah, y Adrikpo quiere ver la lista. Pues ya la verás, en YouTube, cuando suba el vídeo. Que así entráis en YouTube o suscribís a mi canal de YouTube. Si os habéis visto, tenéis el enlace debajo del vídeo también. Y además así le dais a me gusta y esas cosas. Y Jesús canjea la carta del nacimiento de Melendi. Valida Electribyte. ¿Cómo que se ha ido este chaval? Todas las semanas me hace la misma Electribyte. Todas las semanas se va sin decir nada y sin validar y sin nada. Bueno, pues vale. Valida. Wilson Becerra gana Electribyte. Finalizamos el torneo. Y clasificación final del torneo Magic Block TK especial año nuevo. Vuelvo a ganar dos semanas seguidas. 4-0 la semana pasada. 4-0 esta semana. Esta semana además se me ha hecho 7-0 jugando en un evento construido. 5-0 jugando en un evento tradicional construido. Madre mía, me explota la cabeza. En segundo lugar ha quedado Edoshi. Tercer lugar para Emufa. Wilson Becerra cuarto. Edson Peralta quinto. Electribyte sexto. Jesús ha quedado séptimo. Discontroller octavo. Y Rouget noveno. Muchas gracias a todos por participar. Creo que ha sido un torneo muy guapo. Partidazas de un nivel increíbles. Ey, Bioplasmic. Nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido. Y lo que tengo que hacer es dar las gracias a todos por... En general voy a decir por todo el año que hemos vivido juntos. Vale, recapitulando. Yo empecé en YouTube hace dos años. Hace dos años creé un canal nuevo. Desde cero. Con cero suscriptores. De Magic. Y empecé a subir vídeos random de Magic. Y no anuncié el canal. Nadie me hizo... Nadie me publicitó ni nada. Y poquito a poco, tras muchos, muchos meses de trabajo. Un suscriptor, cinco suscriptores, diez suscriptores. Hay alguno por aquí en el chat que está conmigo desde el principio. El canal fue creciendo poco a poco en suscriptores. Y hace un año más o menos explotó. Y alcanzamos los diez mil suscriptores. Ahora vamos ya camino de dieciséis mil y pico. No sé cuántos son ahora mismo. Es un éxito tremendo en tan poco tiempo. Y hace un año, hace justo un año estos días, empecé en Twitch. Y lo mismo. En Twitch la acogida ha sido salvaje. Así es espectacular. Ey, Jonathan. Gracias por el follow. Así que yo reconozco... O sea, yo soy consciente y estoy muy orgulloso de lo que he hecho. Del gigantesco trabajo que he hecho. Y de que las cosas están bien hechas. Tienen que estar bien hechas. Porque si no, no tendría estos resultados en tan poquísimo tiempo. En dos años en YouTube y en un año en Twitch. Conseguir lo que he conseguido. Más de 300 espectadores hoy, por ejemplo. O sea, una cosa increíble. Sé que lo tengo que haber hecho bien. Pero es gracias a vosotros. Quizás también es mérito mío haber creado esta comunidad. De gente, de amigos que estáis ahí. Que es un placer. Que es que es increíble. El buen rollo. El amor. La amistad. La cantidad de amigos que habéis salido de este chat. Porque eso me lo podéis decir, ¿eh? Mucha gente de ese chat ahora sois amigos. Ya sea porque os conocéis en persona gracias al canal. O porque os habéis conocido online. Y ahora jugáis a Magic Arena todos los días. Ey, Hattu. Hattu. Nuevo seguidor, muchas gracias. Bienvenido, gracias por el follow. Y os tengo que dar las gracias a todos. Que digo, quizás sea mérito mío. Pero os tengo que dar las gracias a vosotros. A vosotros por todo el apoyo. Cuando empezaba en YouTube. Esos primeros suscriptores. Esos primeros comentarios en los vídeos. Esos me gusta. Esos que lo fuisteis compartiendo con otras personas. Los comentarios siempre me dieron muchísima fuerza y apoyo. Ey, no se ve nada esa carta. ¿Qué pone? Enhorabuena. Te lo has ganado. Kilo Festil. Muchísimas gracias, Kilo Festil. Por esa frase de apoyo. No se veía nada en la carta. La tapa el chat. Voy a tapar el chat, ¿vale? Por cierto, me acabo de dar cuenta de que el chat molesta más que otra cosa. Y lo tenéis ahí de todas maneras igualmente. Así que, eso. Os quería dar las gracias por el apoyo que me habéis dado estos dos años. Este año en Twitch en particular. Porque estamos ahora mismo en Twitch. Yo me lo paso genial. Realmente, la razón de que siga haciendo es que me lo paso bien. Creo que se nota. Y creo que cuando alguien se lo pasa bien haciendo lo que hace. Eso se transmite a los demás. Y de ahí viene el éxito del canal, ¿no? Vamos a ver. Bueno, me gustaría saber si alguno de mis compañeros está ahora mismo en directo. Mira, justo, vale, perfecto. Está empezando el MUFA. Vale, os comento entonces. Quiero dar las gracias no solamente también por ese apoyo, sino el apoyo económico. Todos esos cofres de Streamluts. Las suscripciones. ¿Veis? Por ejemplo, cartas de Streamluts. Todo esto me apoya un montón. Enhorabuena a toda la comunidad. Sois grandes. Jesús, declara su mano incondicional. Muchas gracias, Jesús. Que lo festealé antes también. Muchas gracias a todos por ese apoyo económico. Esas suscripciones. Se agradecen un montonazo. A través de Twitch Prime son gratis. Y a mí económicamente me apoyan. Los cofres de Streamluts. Los miembros del canal de YouTube son importantísimos. Esas donaciones de bits. Muchísimas gracias, Celta Draco. Corazones y Norenfala. Celta Draco. ¿Cómo nos hemos hecho tan amigos en...? No se hace un maldito corazón con los dedos. Con tanta distancia que nos separa y que no nos conocemos en persona. Pero ya nos conoceremos en persona. Ya lo verás algún día. Mi guardia pretoriana. Au, au, au. Ahí, Bureisho, Neo. Muchísimas gracias a Neo por todo el trabajo que ha hecho también. Ey, Lord. Un enorme saludo a todos. Gracias, Lord. También. O sea, mira, sois tantísimos a los que tengo que agradecerle todo este apoyo. Que no terminaría nunca de dar las gracias. Sería imposible, ¿no? Así que... Yo lo que le diría a Emufa, si está oyendo esto, es que empiece ya su directo. Le quedan cinco minutos, pero que empiece ya, ya, ya. Para que le pueda hacer una raid gigante. Y todos los que estéis aquí ahora mismo conmigo, os paséis a su canal, le saludéis, le deis un abrazo enorme de mi parte. Y Emufa también le va a agradecer un montonazo. Si está ahí... Emufa, me estás oyendo, ¿verdad? Empieza ya tu directo. Sáltate los cinco minutos de espera. Empieza ya si te paso la raid ya directamente. Porque yo quería terminar ya... Básicamente, me tengo que ir, ¿eh? Jabasakura. Como digo, Irving. O sea, es que... Mensaje anónimo. Tu guardia pretorina luchará a tu lado. Aú, aú. Jesu, Volk, Bureisho, Nailaiki y Neo, que no se ha pasado hoy por aquí. Me da mucha pena que no haya estado hoy por aquí para despedir el año. Que les tengo que dar muchas gracias a todos por el apoyo. Han sido una de las piedras angulares de este proyecto durante este año. Y ahora, por supuesto, al Team Magiblog.tk de streamers. A Rust, mi buen amigo Víctor, que nos conocemos ya hace tantos años en la vida real. Volk, que además de ser guardia pretorina, también tiene ya su canal de Twitch. Le estoy intentando liar a Jesu para que haga un canal de Twitch. Emufa, por supuesto. Nuestra joven Promesa, que también está yendo muy bien con Twitch. Y ahora nuestra nueva incorporación, John Manquier. Que, bueno, como él es argentino, a lo mejor allí todavía ni se ha levantado. Yo qué sé, tenemos muchas horas de diferencia. Y pido disculpas si no le doy las gracias a todos los que estáis ahora mismo en directo, uno a uno personalmente. Pero es que sería imposible. Así que pido disculpas si no le doy las gracias a todos a uno a uno personalmente. Pero que todos lo sabéis, ¿verdad? Sabéis lo que os agradezco, todo el apoyo y todo el cariño y todo el amor que me habéis dado durante todo este tiempo. Bueno, veo que Emufa no acaba de comenzar su directo. Le quedan todavía tres minutos. Así que vamos a hacer un poquito de tiempo. Ahora, después de haber hecho este speech, este speech emocional, quedan tres minutos. En tres minutos lo hacemos la raid. ¡Ale, Emufo! No hay problema. Ah, mira, ya está. Perfecto, vamos a hacer la raida ahora mismo. En diez segundos. Así que, bueno, de corazón. Que el año 2020 acaba, empieza 2021. Os deseo el mejor año posible a todos. Muchísimas gracias por el apoyo, mucho amor. Felices fiestas a todos. Nos vemos el domingo en Jugando con Drugos. Muchas gracias. Os dejo con Emufa, que está jugando a Magic Arena. Un saludo a todos. Muchas gracias.